Oh, Nur, ¿pero por qué lo hiciste? Voy a interferir contigo siempre, ¿está claro? Será mejor que estés preparada. Dime, ¿así vas a resolver las cosas? Tomemos nuestros materiales y comencemos. ¿Qué es lo que le pasa? ¿Cómo se atrevió a besarme? No comprendo. Lo que quiere decir es que va a hacer siempre lo que le plasta. Oh, Nur, Sarihan, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo pudiste perder así el control? ¿Qué tipo de celos son esos? ¿Por qué lo hiciste? ¿Estás bromeando? Me besará y me celará. No lo permitiré. Cálmate ya, tienes que controlarte. Soy una tonta. Sí, porque debí haberle puesto un alto. Pero había mucha gente en el lugar. Quiso humillarme. Cariño, el reloj que le compramos a Unur aún no ha llegado. Dijeron que va a llegar hoy, mamá. No entiendo por qué tuvimos que comprar algo en Internet, hija. Es ridículo. No tocamos, ni lo vimos, ni buscamos cuál es el precio real. Mamá, todos compran desde los sitios de Internet en estos tiempos. Deberías agradecer que estaba en oferta. Ay, por fortuna, pero esperemos que el reloj llegue. Vamos, firma esto, Cúrtulús. No, no. No lo haré. Prefiero estar muerto. ¿Te creaste un problema o no? ¿Ah? Siempre buscas hacerme infeliz y enfadarme. Creo que aún no lo entiendes. Cariño, yo te amo mucho. Dime cómo podría firmar. Vas a firmar este papel y esto va a terminar. Eso es todo. ¿Así quieres terminar, Milofer? Sí, Cúrtulús. Ya basta. Estoy harta de darte oportunidades siempre. Así que firma y acabemos con esto. Creo que no lo entendiste. No pienso firmar eso. No lo voy a firmar, Nunu. Ahora ya es tarde, Cúrtulús. No puedo pensarlo. ¿Qué hago? No lo pensé. Lo sé, entendí todo muy tarde. ¿Crees que hice todo esto por diversión? Lo hice por nuestra hija, por nuestra niña. Solo puse nuestra casa en renta. ¿Qué importa? ¿Sabes que esta fue la gota final? ¿Sabes cómo cae una gota? ¿Del vaso que está lleno? Así fue, Cúrtulús. Ya me cansaste. No sé de qué vaso estás hablando. Se llena y se desborda de más. Entonces voy a comprar un vaso nuevo y eso es todo. Solo estás hablando, ¿verdad? Está bien. No firmes. Lo arreglaremos en un juicio, Cúrtulús. Y hasta entonces, no nos veremos. ¡Nilufer! ¿Ya viste, hija? Nilufer todavía no ha llegado a casa. Nos dijo que iba a ir por la niña. Nosotros llegamos y ella no. Tal vez fueron al parque, mamá. No importa. Claro. Claro que fueron al parque. Cúrtulús seguramente también fue con ellas. ¡Ay! Genial. No seas dura con él, mamá. Gulzá ha llorado demasiado por su papá estos días. Ay, es cierto. Además, ¿qué otra opción tiene? Es madre. El corazón no soporta nada de eso. Por eso no la voy a juzgar. Bienvenida, cariño. Siéntate. Gracias, madre. ¿Gulzá está adentro? Sí, está adentro. Dijo que quería ver un poco la televisión. Ah, está bien, mi niña. Vamos a cocinar revoltijo. Sé que te gusta. Hermana, tu sortija no está, ¿se perdió? ¿Qué sucedió, cariño? Se acabó. Ahora sí terminó. Escuchen, fui a nuestra, digo, a mi casa y estaba rentada por rusos. ¿Rentada? Mamá, el otro día fui a la casa por, bueno, un poco de ropa para la niña. Y cuando llegué había unos turistas. Habían rentado mi casa. Ay, cuñado. Ay, no. Ah, y nosotras creímos que después de todos los problemas aprenderá la lección. ¡Qué ingenua somos! Es cierto, mamá. Ya estoy harta. Por eso hoy le pedí que firmara la petición del divorcio. Él dijo que no quiere firmarla, pero en cuanto pueda me voy a divorciar. Mira, mi amor, ninguna madre aconseja sobre un divorcio, ¿entiendes? Pero si ya tomaste esa decisión, yo te voy a apoyar. Nunca lo olvides. Sí, hermana, cuenta con nosotras. Hija, creo que deberías ir por los muebles de esa casa. Ve por ellos pronto, porque estoy segura que ese hombre los venderá. Ay, mamá, no había pensado en eso. No paga la renta desde hace mucho. Ya sabes qué hacer. Ve y habla con los turistas. Después juntas empacaremos todo. Y los pondremos en un lugar seguro por un tiempo. No te angusties, mi niña. Yo me encargo. Recuerda, hermana, siempre vas a contar con nosotras. Ay, gracias, familia. Gracias, mamá. Mi amor, mi preciosa hija mayor, no te preocupes. Haremos que firme eso, ¿de acuerdo, linda? Mira, no estás sola, tienes a Gulzá. Juntas vamos a cuidar de mi nieta. Y si vuelve a molestarte, no respondo. Está bien. A mi hermosa madre. A ver si se habla. Anda. ¿Ahora qué le sucede? Hola, mi niña hermosa. Hola, madre. Ay, ¿qué tal el curso? Onur volvió a darte un masaje de pies, hermana. Nergis, Onur no me da masaje de pies todos los días. Todo tranquilo, madre. Hicimos algunos ejercicios para la respiración. Muy bien, muy bien. Creo que esos cursos son muy buenos para el embarazo. Ojalá nunca hubiera pensado que eran inútiles. Bien, entonces ahora me iré a la cocina, porque sé que muy pronto me van a pedir de comer. Se traen el resto cuando terminen de charlar. Está bien, mamá. Hermana, cuéntame por qué te ves molesta. Estoy estresada. ¿Qué pasó? Oh, Onur me besó. ¿Qué? Baja la voz. Nos va a escuchar. ¿Qué pasó? ¿Cómo lo hizo? ¿Qué se cree? ¿Por qué lo hizo? Al final del curso todos estaban saliendo. Y entonces me besó. Ay, es tan romántico. ¿Acaso sabes lo que estás diciendo, hermana? ¿Y tú qué hiciste? Pues, ¿qué iba a hacer? No supe qué hacer. Me tomó por sorpresa. ¿Entonces te emocionaste? ¿De qué hablaron? Cuéntanos. Quería comentarle algunas cosas. Y le decía que no podía meterse tanto en mi vida y ni yo en la suya. Pero de repente se acercó y... Está enamorada. No lo creo. Solo fue un beso por ego y no por otra cosa. Ay, Lale, ¿qué estás diciendo? No, no. Estoy segura que siente algo por ti, pero todavía no lo reconoce. Hermana. Onur y yo fuimos por un café. Y eso no le gustó, ¿no lo crees? Porque él te quiere. Está celoso. Creo que tuvo mucha razón en celarte. Estoy segura. Ay. Pelizu estaba con él, hermana. ¿Qué sucedió? ¿Y ese silencio? Esa chica nunca lo va a dejar ir. Bien, estoy de acuerdo. Sí, porque ellos trabajan juntos, tienen proyectos laborales. Pero si Onur realmente me quiere, entonces, ¿por qué la busca? ¿Por qué? Pero no sabemos. Tal vez esas reuniones no significan nada. Ay. Ah, escuchen. Las acciones hablan por las palabras. No puede besar así a mi hermana e irse. Si la quiere, que se lo demuestre. Así se habla, hermana. Es verdad. ¿Escuchaste? Claro. Exactamente. Vamos, hermanas. Llevemos las cosas para cocinar. ¿Quién es? ¿Nergis Jenilmes? Ay, sí, aquí vive. ¡Nergis! Ven aquí, un chico llegó. Nos trajo el reloj, ¿verdad? Así es. Yo soy su madre. Puedo recibirlo, ¿verdad? Claro, nombre, apellido y firma, por favor. Claro que sí, joven. Ahora lo firmaré. ¿Mamá? ¿Llegó el reloj? Sí, por fin. Aquí tiene. Gracias. Mi firma. Se lo agradezco mucho. Que tenga buen día. Buen día. Espera, déjame verlo, hija. ¡Qué emoción! Ay. Con cuidado, hija. Hay que abrirlo despacio. Vaya, vaya. No es precioso, Energis. Mamá, está increíble. Ay, tiene que serlo, hija. Pague tres mil por este reloj. Es precioso. Tres mil liras. Valió cada una. Creo que quisiste decir tres mil dólares, ¿verdad? No, no, tres mil liras. Dijiste que eran tres mil liras. Me dijiste que harías la transacción de tres mil liras. Y por eso accedí, hija. No, mamá, tres mil dólares. ¿Esto? ¡Pero no me dijiste! ¿Ese es su precio? Estoy soñando. Creo que me voy a desmayar. Mamá, tranquila. ¿Cuántos son tres mil dólares? ¿Cuánto cuesta el dólar? ¿Lo multiplico por tres o por cinco? Dime la conversión. Mamá, pero yo te pregunté si lo compraba. Ay, por favor, dame paciencia. ¡Cállate! ¿Cuándo preguntaste? ¿Cómo pagaste por esto? ¿Gastaste nuestros ahorros? Mamá. Me convencí por tres mil liras y créeme que me parece mucho dinero. Energía, escúchame. Me voy a desmayar, pero antes te mataré. Mamá. Te voy a matar con cada uno de mis zapatos, niña. Mamá, silencio. ¡Más más que todo el dinero! Te va a escuchar. ¿No iba a ser una sorpresa? ¿No me dijiste que la familia de Onur había comprado cosas lindas? Dijiste que lo harías por esa familia, por eso elegí. ¿Esta bruja? ¿Somos adineradas? ¿Que no ves nuestro nivel? Sí, mamá, pero mi cuñado no usa cualquier cosa. Él viste con relojes que valen cientos de miles de liras. Este es barato. ¿Cuánto cuesta? Se multiplica esto por tres. Ay, ya no sé. Eres tan tonta. Toma ese reloj. Mira, no tenemos que hacer algo, ¿te entiendes? Está bien. Podemos ponerlo bajo la almohada. Ya sé, guárdalo tú. Anda, tráigatelo. Está bien, claro, está bien. Tráigatelo. Está bien. Te lo voy a pedir una vez. Y durante su boda, ahí se lo vamos a dar. Entendido, mamá. Sí, está bien. Iré a guardar. Algo me está puñalando aquí. Ay, me muero. 1 2 2 2 2 10 5 ¿Cómo fue que entraste a mi vida, Lale? ¿Cómo es que te volviste tan importante? Sé que me hiciste algo y no recuerdo, pero seguro que me hiciste algo. Dime qué pasó. Sí, señor Onur. Con el 99.99%, el bebé es suyo. Usted es el padre. Onur, mira el regalo que la vida te dio. Ahora cuídalo por siempre. Te aprecio mucho y también te respeto. Eres una mujer inteligente. Además, eres madura y vivaz. Piensas en todas esas cosas. Dime quién te crees que eres, ¿ah? Tú y yo no somos nada, ¿comprendes? No tienes derecho a encelarte ni a meterte en mi vida, ¿está bien? Tampoco yo... Hola, Pelinsu, ¿cómo estás? Estoy bien, cariño. ¿En mi casa? ¿Y tú? Eh, bien, gracias. ¿Podemos vernos? ¿Qué te parece? Bueno, ¿qué pasa? ¿Hay algún problema? No, no es nada. Yo solo quería hablar contigo. Está bien, claro. Estoy sola en casa. Puedes venir acá, si quieres. Está bien, voy en camino. No sé de qué quiere hablar. Todo iba muy bien. Hasta que esa chica se metió entre los dos. Si dices algo que me duela... Después de todo lo que he hecho, lo vas a lamentar, Onur. Negis, ¿crees que está bien? ¿Podrías sentir algo por mí? ¿Por esa razón me besó? No creo. Si así fuera, entonces no se vería con Pelinsu. Todo es por su ego y su enorme orgullo. Siempre me das las mismas reacciones cada vez que menciono a Pelinsu. Te aconsejo que hagas esto. Dime, eh, Onur, me molesta demasiado que te veas con Pelinsu. Así de sencillo. Así es, me molesta. Pero no seguiré así. Tengo que hablar con Onur hoy mismo. Debes saber que no puede tratarme así. ¿Qué le pasa? Semana de embarazo Qué lindo. Uy. Uy. Irol, creo que volví a comer demasiado. No sé qué comiste, pero en ese momento te veías muy feliz. Por si no sabes, hay dos bebés, Erol. Eso no me tiene en absoluto contenta. ¿Crees que todo lo que estoy pasando es fácil? Ay, ¿cuándo me dejará de doler el estómago? Estoy harta. Cariño, ya lo hablamos. Recuerda que dijo el doctor que terminaría en unos meses. Si escuchaste, dijo tres meses. Habla de tres meses, que son como casi tres años. Para ti, cariño, pero ¿quién sabe cuántos para mí? De verdad me preocupas mucho, Feliz. Erol, ¿así que estás leyendo? Por supuesto. Ay, espero que nuestros hijos tengan tu lindo carácter. ¿Sólo mi carácter? ¿Qué hay de su apariencia? No. Creo que eso lo deberían heredar de mí. No entiendo qué te hace tener esa idea. Erol, cariño, creo que está bien. Eres muy guapo. Eres una persona muy sensual, pero... Eres ordinario. ¿Ordinario? Tu rostro es ordinario. Es normal. Mira de cerca. Tu nariz es ordinaria. Se parece a la de todos. Tu cabello es común. Entonces eres una persona muy ordinaria. ¿Y tú qué, Feliz? Ah, yo, Erol, soy diferente. Con un rostro que resalta. Además, soy muy cálida y sincera. Y tengo un estilo europeo. ¿Ya me miraste? Me veo diferente. Mira, aún no te he hablado de mi sensualidad, pero si ves, te das cuenta que yo soy un bombón. Ah, ¿en serio? Por favor, dime dónde ves esta feminidad, mi amor, para que la encuentre. ¿Qué insinúas? ¿Crees que no soy femenina? No, amor. Creo que eres toda una mujer. No entiendo qué intentas decir. Quise decirme, amor, que porque negaría lo obvio. Claro que lo eres. Me haces enloquecer. Quiero que nuestros hijos se parezcan a ti. ¿Qué más pensabas? Por eso fue que lo dije. Erol, acabo de entenderlo. Cariño, deja de leer ese libro. Los libros son los mejores amigos. Lo sabías. Se siente tan bien cuando los tienes cerca del corazón. ¿Erol? ¿Erol? ¿Estás dormido? Al menos dame un masaje antes de dormir. Tonto. ¿Un masaje? ¿Estás loca? ¿Estás loca? Mami, mira esto. Oigan, despacio, niñas. Niñas. Está bien, ya es hora de irnos a casa, por favor. Oigan, niñas, ¿qué no acababan de ir al columpio? Ya basta. Me cansé de columpiar las dos mil veces. Dejen eso. Ya basta. Quiero irme de aquí. ¡Vamos! Tengo hambre. Yo también. Comeré una rica pizza. Yo una hamburguesa. Yo quiero helado también. Yo quiero un arrebanado de pastel. Pero ya comieron todo eso y más, niñas. Les compré lo que anotaron en la lista que tenía su mamá en la mañana. No grites, por favor. ¿Qué te sucede? ¿Por qué gritas? Tengo hambre y las niñas siempre están jugando y yo esperando. Se han columpiado desde la mañana. ¿Se están columpiando solas? Yo lo estoy haciendo. Parezco un mono de parque. Tienes que ser amable con las niñas. ¿Niñas quieren ir a comer? Pues déjense de columpiar y nos vamos. Párense y nos iremos del parque, chicas. Vamos, niñas. Vamos, por favor, niñas. Vamos, ¿tienen hambre? Oigan, de verdad, es hora de irnos, por favor. Escuchen a su padre. Vamos, bájense del columpio. Corran con papá, corran con papá. ¡Vamos, papá! ¡Nos vas a llevar! ¡Nos vas a llevar! ¡Nos vas a llevar! ¡Nos vas a llevar! ¿Están listos para comer hamburguesas? ¡Madre, eres que se hambre! Fue un sueño. ¡Solo un sueño! Bienvenido, mi amor. Gracias. Cariño, ¿qué quieres beber? O si tienes hambre, puedes decírmelo. No, gracias. No tengo apetito. Ven aquí. Tenemos que hablar. Bueno. Primero te quisiera decir que siempre has estado conmigo durante este periodo. Me creíste y me apoyaste. Estoy muy agradecido. No es nada, Honor. Me casaré este fin de semana, Pelinsu. Ya lo sé, Honor. No sé qué palabras usar para decirlo, pero... ¿Sabes que en este proceso nos hemos dañado demasiado? Creo que te he lastimado mucho con mis actos. No tenía el derecho de pedirte que vivieras todo esto. Quería disculparme por mis errores. En... Este momento en todo el caos, donde todos se entristecen, se molestan y se pelean, es difícil que continuemos con nuestra relación. Sí. ¿Te das cuenta de lo que dices? ¿De verdad quieres eso? ¿No fuiste tú el que me rogó para no terminar? Pelinsu, tienes razón en todo lo que dices. Pero créeme que será más difícil en los próximos días. Todos están estresados. No puedo seguir con esto. Lo que necesito es pasar un tiempo totalmente solo. Y eso implica terminar. Por favor, entiéndeme. ¿Tú solo o con Lale? Me terminas por ella, ¿cierto? Pelinsu, tranquila, ya te lo dije. No quiero seguirte lastimando. Lale por un lado y tú por el otro. Todos nos lastimamos. Recuerda que nadie sabe que Lale y yo tenemos una relación de mentira. Su familia no sabe. La gente de afuera tampoco. ¿Qué crees que pasará si todos saben que mi noviazgo contigo sigue en pie? Todos irán en contra de Lale. Lale saldría herida. Al final, ella lleva a mi bebé en su vientre. Y no quiero que le hagan daño. Pero si me hieren a mí no es lo mismo. Pelinsu, mira. Creo que estás confundida. No exageres, Pelinsu. ¿Podrías calmarte? No puedo calmarme. ¿Cómo quieres que lo haga? Pelinsu, creo que también necesitas estar un tiempo a solas. He estado sola muchos meses. Conté los días. Está bien. Yo estaré sola un tiempo. Pero tú también. Esto no puede acabar aquí. No lo olvides. Hola, Onur. ¿Viniste a vernos? Hola, señora. ¿Cómo está? Bien. ¿Y tú? Muy bien, gracias. Estaba a punto de irme. Con permiso, señora. ¿Por qué no te quedas? Tengo trabajo. Discúlpeme. Bien. Hasta luego. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches. Pelinsu, ¿qué es lo que te pasa? Onur terminó lo nuestro. ¿Qué? ¿Qué? Buenas noches. Buenas noches. Gracias por ver el video Tienes que sentirte bien, Onur. Hiciste todo lo que necesitabas. Tranquilízate. Hola, Lale. Hola, ¿todo en orden? Bien, gracias. ¿Tú cómo estás, Lale? Estoy bien, gracias. Eh, me gustaría hablar contigo hoy mismo. ¿Podrías? ¿Qué te parece? Está bien, puedo ir por ti para desayunar. ¿Qué dices? ¿Dónde estás ahora, Lale? En el negocio. Bueno, estaré ahí en un minuto. Te llamaré cuando llegue. Está bien, hasta luego. Nos vemos. No has podido olvidar mi beso, ¿verdad, Lale? Si lo hago es para que comprendas que no puedes besarme cuando quieras. Bien. Ella siempre dice que no quiere que me acerque a ella, pero lo sé. Se emociona. Puedo verlo y sentirlo. Sí, sí, eso es lo que quiere. Que vaya con su novia y que la bese. Pero ¿por qué a mí, ah? Vamos a ver su reacción cuando le diga que terminé con Pellinsu ayer por la noche. Zetnén. Yildiz, anda, contesta. No va a dejar de sonar. Ya voy, señora. ¿Qué pasa, linda? ¿Cómo estás, Yildiz? Muy bien, cariño. ¿Y tú cómo estás? No estoy nada bien, Yildiz, y por eso debemos vernos urgentemente. Si puedes, voy de inmediato. Yo no puedo en este momento, querida. ¿Qué quieres decirme? Onur terminó con Pellinsu. ¿Qué? Entiendo. Entonces, querida, ¿quieres que vaya a verte a tu casa? Hagámoslo así, si quieres. Te espero. Muy bien. Yildiz. ¿Qué te dijeron? Estás pálida. No luces bien. ¿Quién te llamó? ¿Qué dijo? Ay, suegra, el esposo de una amiga se fue de su casa. La pobre no está nada bien. Quiere hablar. Creo que es normal. Ah, señora, si no le importa, me gustaría ir con ella. ¿Está de acuerdo? Claro que sí. Ve, anda. Claro que sí. Ve y pregunta, ¿qué pasó con el esposo de tu amiga, amor? ¿Qué tienes? Onur terminó con Pellinsu. Pobre. No lo creo. Estuvieron casados nueve años. Deberías ir ya y descubrir por qué se divorciaron, ¿no crees? Sí. Bueno, cariño, me tengo que ir de inmediato. Gracias, señora, por entender. Anda, vete ya. Ve, cariño, con cuidado. Sí, por favor. Investiga qué pasó. Buen día. Buen día, hijo. Buenos días. ¿No te sentarás? Abuela, ya me voy, porque Lala y yo vamos a desayunar juntos. Ah, claro. Eso es genial. Dale mis saludos, cariño. Sí, claro que sí, abuela. Yo también saldré. Podemos ir juntos, cariño. Sí, es buena idea. Hasta pronto. Disfruten su mañana, abuela. Gracias, eso haremos. Buen provecho. Onur, Sepnem acaba de llamar y dijo que quiere que hablemos de algo importante. ¿Hay algún problema? Mamá, ¿la señora Sepnem te llamó y te dijo que pasaba algo? ¿Solo te dijo eso? ¿Por qué lo ocultas? Ayer terminé con Pellinsu. Está bien, lo sabía. Es cierto, hijo. Pero quería preguntarte porque no podía creerlo. Mamá, no hay nada raro en esto. Llamé a Pellinsu. Le dije que habláramos y cuando nos vimos, le dije que quería terminar nuestra relación y eso fue todo. Cariño, ay, Onur, hijo, tienes que pensar claramente. Solo estás estresado por la boda. No piensas bien lo que haces. No puedes tomar decisiones importantes. Es algo pasajero. Mamá, no estoy estresado por la organización de la boda, ¿comprendes? Ahora puedo pensar muy claro, pero Lala está de un lado y Pellinsu está del otro. Siento que juego con las dos. Es desagradable y ridículo. No me siento bien, entiéndeme. Estoy cansado de herir a la gente sin quererlo. Mi amor, prometimos algo a Pellinsu y a su madre. ¿No es verdad? Lo hicimos. Mamá, mira, sé que me conoces. Quiero mantener mi promesa siempre, pero no lo soporto. No está en mis manos. Solo entiéndeme. Mi querida Pellinsu está muy mal. Está devastada. No te preocupa. ¿Y qué hay de Lale, mamá? También está mal. Mira, estás enamorado de Lale. Ya lo sabía. No intentes negármelo porque estoy segura de eso. Escúchame. No sé qué siento por otros. No sé ni qué me pasa. No estoy en un estado para pensar lógico. Solamente quiero poder relajarme. Sé un poco comprensiva. Por eso es que terminé con Pellinsu y no hay marcha atrás. Estoy confundido y mi cabeza no funciona. Por favor, entiéndeme. Es una cosa tras otra. Estoy deprimido y molesto. Está bien, está bien, hijo, calma. Quédate, solo piensa. Pero solo recuerda, Lale y su familia no son adecuadas para ti. Te advertí demasiado sobre tu exnovia, Osgué. Ya no dejaré que te deprimas, hijo. Mamá, tengo que irme. Ay, Dios. Ay, ¿qué voy a hacer? Ay, tendré una crisis nerviosa. Ay, ¿qué voy a hacer? Ay, 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 ay. Hola. ¿Noticias, serife? Hay muchas, señora. Dime. El señor Onur y Pellinsu terminaron su relación. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Quién? ¿Con quién? ¿Qué dijo? ¿Cómo pasó? Hice muchas preguntas, lo siento. Dime. La escuché, señora Betul. Tranquila. Todas las respuestas se las daré en un momento. La señora Zepnem llamó a la señora Gildiz para darle la noticia de la ruptura. Después, la señora Gildiz interrogó al joven Onur y entonces Onur se lo admitió. Ay, ¿sabes lo afortunada que eres en esta vida por esto, serife? Puedes mirar todo tal y como sucede en vivo. Ay, como sea. Sigue. Dime. Entonces, el joven Onur dijo que era un grave error estar jugando con esas inocentes mujeres y que ya no quería lastimar a nadie. Ay, mira qué respetuoso. No quiere herir sus sentimientos. Pero la señora Gildiz perdió la paciencia y estaba furiosa. Dijo, no puedo creerlo, Onur. Te enamoraste de Lale. No lo niegues. Ay, ¿de verdad? Lo juro. Pero, ¿qué le dijo Onur? ¿Al fin lo admitió? ¿Le dijo que sí? Gildiz, ¿qué respondió? Ya, serife, ¿dijo que sí o que no? Señora Betul, ¿me escucha? Ya se volvió a perder. Ay, sí, perdón. Continúa. Dijo que eso no es cierto, que estaba muy confundido y que quería estar a solas por un tiempo. Y tampoco se lo negó. Espera, hagamos una pausa. Ding dong. ¿Qué fue eso, serife? ¿Eh? ¿Qué cosa? Es una alerta, serife. Una alarma, ¿entiendes? Mira, Onur y Lale no deben enamorarse. Sería nuestro fin. En serio. No pasará, serife, que no suceda. Es curioso que por primera vez usted y la señora Gildiz quieran lo mismo, señora. Ay, serife, la vida es extraña, ¿verdad? Mira, la malicia nos unió de nuevo. Que no se preocupe, porque yo le daré todo mi apoyo. Fiel, mala, eso y más. Tengo todo para hacerlo. Te juro que estoy muy emocionada y muy feliz por usted. Es admirable, señora Betul. Espera que lleguemos al final. Bueno, ¿y qué hacen ahora? La señora Gildiz fue a visitar a la señora Zepnem. Van a platicar de ese asunto. Onur y Lale desayunan. Esa es toda mi información. Está bien, serife. Bien hecho. Manténme informada. Se lo agradezco. La llamaré de nuevo para actualizarla, señora. Que tenga un día maravilloso y lleno de maldad, como siempre. Noticias. Una tras otra, tras otra. Ahora, tenemos que reconciliar a Onur con Pelinsu como sea. Lo haré. Madre, buen día. No son buenos para nada. Nada buenos, hijo. Onur y Pelinsu terminaron su relación. Ah, ¿sabes qué? Hizo lo mejor. Tiene mi respeto. Ese primo mío hizo lo que yo no me atrevo. De ser como él, no habría llegado hasta este punto. Hijo, no te entiendo. ¿Estás bien? No, mamá. Este matrimonio no me hace bien. Me afecta, mamá. Todo está muy mal. Tengo pesadillas. Pequeñas niñas con lunares que me llaman. Nerol, Nerol, Nerol. Cariño, mi amor, está bien. Calma, tranquilo. ¿Quieres, mi amor? Estás a salvo. Cálmate. ¿No creen que son hermosas? Mírenlas. ¿Y cuando terminemos las flores, vamos a preparar todos los dulces para la boda? Yo no puedo seguir. Voy a llorar. Tranquila, por favor, no llores. Porque si lo haces, lloraré. Bebe, entiende. Yo no lo puedo evitar. Si quieres, puedo decir que no me casaré. Quiero que estés tranquila. Eso no me importa. Es que por eso me entristeces demasiado, niña. Si supiera que él no te hará feliz, te diría sin duda que terminarás con él de una buena vez. Te lo juro. Pero estoy completamente segura que van a ser dichosos. Por favor, intenta un poco, mi amor. Pon una sonrisa en tu rostro. Está bien, madre. Es que todo ha sucedido tan rápido que no me he podido adaptar. Pero es solo por eso. Ay, tienes mucha piedad de tu mamá. Qué linda. Chicas, miren, yo las quiero más que a nadie, de verdad. ¿Saben cuál es mi único deseo? Que sean felices. Que vivan serenas. No quiero nada más. Merecen todo esto y más. Y bueno, acepto que les prohibí hacer muchas cosas. Me esforcé mucho para llegar a este momento, pero todo fue por su bien, porque solo quería que terminaran con alguien bueno. Yo siempre estaré con ustedes a pesar de todo y las amo demasiado. No olviden esto. Está bien. Ya no puedo expresarme sin comenzar a llorar. Ya me estoy volviendo a llorar. Claro que no, mamá. No puedo parar. No, tranquila, mamá. Eres joven y también preciosa. Qué locura. Joven, preciosa y joven. Qué linda. Ay, Onur, siempre llegas en estos momentos. Yo las vi de afuera. Creo que fue una escena tan dulce que me emocioné. Y quiero preguntar, ¿puedo abrazarla, señora? Ven, ven aquí. Hagamos un círculo de amor. Ven, cariño, anda, eso es. ¿Quieres algo de beber, Onur? Gracias, señora. Ya bebí algo. Si no le importa, me gustaría salir con Lale. Esta parte me encanta. Es un verdadero caballero. Claro que sí. Entonces tomaré mi pulso. Gracias. Anda, hija. Madre, escucha, voy a regresar en una hora. Adiós. Que se diviertan, cariño. Mi hermano olvidó su teléfono. Oh. Llévaselo. Corre, corre, corre. Buen día, Lale. ¿Cómo está? Bien, Zamedito, ¿y tú qué tal? Bien. Permítame. Yo puedo abrirla. Por favor. ¡Hermana! ¿Qué sucede? Olvidaste tu teléfono. Gracias. Hasta luego. Zamed, ¿qué estás haciendo? ¿Yo? Me ato los zapatos. ¿Te atas los zapatos? ¿No puedes atarlos si no corres detrás del auto? Eso es. Ya veo. Zamed, ¿qué te pasa? Desde que terminaste con esa chica, actúas raro. No. ¿No me cree? Sí. Como digas. Después hablaremos de esto. Sí, señor Onur. Yo la cierro. Ay, Zed, ¿qué pasó, querida? Lo lamento tanto. No preguntes, Yildiz. Estoy muy triste. Oye, solo mira todo lo que Pelinsu ha tenido que soportar. Está devastada. Pelinsu mostró mucha comprensión. Digo, estoy segura de que ella ama a mi hijo. Pero yo tengo muchas dudas sobre el amor que Onur siente por Pelinsu, Yildiz. Ay, eso ni lo pienses, Zed, Nen. Onur está destrozado. Ay, y se arrepiente de haber herido a Pelinsu. Tal vez por eso es que mi hijo busca distanciarse. Mira, Yildiz, seré muy franca contigo. Nadie en nuestro círculo, ni la familia de Lale, ni la tuya, ni la señora Ismet saben la verdad. Si se llegan a enterar del acuerdo, no habrá boda, ¿verdad? Mi hija no había dicho nada para que Onur no se metiera en ningún problema. Si hubiera querido, habría ido con Ismet para decirle que es solo un acuerdo y que su relación con Onur sigue vigente, entiendes. Pero no lo hizo. Creo que Onur debe considerarlo. Onur corregirá sus errores, cariño. No dejes que Pelinsu se deprima. Mi hijo se casará con alguien que no quiere. Entiéndelo, por favor. Eso le dije a Pelinsu, pero... Mantente tranquila, Lita. Voy a arreglarlo. Ay, Pelinsu. Cariño, ¿cómo estás? Me siento muy mal, señora. Tu mamá acaba de decirme todo, linda. Me siento muy mal. Pero por favor, no te angusties. Voy a hablar con Onur. Él está viviendo un momento difícil. Ya no sabe lo que está haciendo. Yo tampoco me he sentido bien estas semanas. Claro, mi niña, pero los hombres no tienen nuestra fortaleza. Toman decisiones incorrectas, con buenas intenciones. Te pido un poco de paciencia, por favor. Espera, hija. Sé que siempre te pido lo mismo. Pero, Onur, te aseguro que volverá a ser el mismo. Eso espero. Pelinsu, por favor, no te desesperes. ¿De acuerdo, mi niña? Sí, Lale, te escucho. ¿De qué querías hablar? Muero de la curiosidad. Eh, me gustaría hablarte acerca de lo que sucedió ayer, Onur. Es tal como lo imaginé. Apuesto a que pregunta si siento algo por ella. Bueno, siendo sincero, yo también quiero hablar de algo contigo. Mira, Onur, me tiene alterada todo esto que ha sucedido. ¿Cómo puedes tratarme de esa manera? ¿Somos novios? ¿Tenemos una relación? ¿No es así? Entonces, ¿cómo puedes besarme? ¿Qué clase de comportamiento es? Lale, por favor, cálmate. ¿En serio quieres que me calme? ¿En verdad te importa mi tranquilidad? Mejor deja de ser orgulloso y ególatra. Por favor, deja de ser irrespetuoso, Onur. No toleraré esta situación. Lo siento, Lale. Te aseguro que eso no volverá a suceder. ¿Está bien? Eso me alegra. Porque estaremos en la misma habitación. Estaremos casados. Y la verdad, no quiero vivir con miedo. Así que si no te controlas, entonces... Entiendo, Lale, entiendo. Está claro. Bueno, te pido una disculpa. No me volveré a acercar. Te lo prometo. ¿Está bien? De acuerdo, sí. Dime de qué querías hablar. Le lamento mucho, de verdad, Lale. Yo no soy así. Me quería disculpar. Está bien. Entonces, con eso cerramos el tema. De acuerdo. Sí, ¿qué pasa? Ah, hola, Lale. Buenos días. ¿Cómo estás? Estoy bien, Onur. Gracias. ¿Y tú? Ah, gracias. Estoy muy bien. Mira, te tengo noticias. Nuestro hospital quiere hacer un trato de un año con tu florería. ¿Es en verdad? Sí. Mira qué feliz está. No es la misma de hace un minuto. Increíble. Te lo agradezco mucho. En serio, lo aprecio. Hasta luego. Nos vemos. Cuídate. Ya vámonos. Oye, el hospital me ofrece un año de contrato laboral, así que llamo para darme la noticia. Ya veo. Qué bueno, felicidades. Te lo agradezco. Increíble. Así que no está celoso. Bueno, qué sorpresa. El contrato es por un año completo. Me gustaría saber qué está pensando ahora. Tal parece que no va a hacerme preguntas. ¿Por qué la tiene que llamar todo el tiempo? Eso es lo que no me atrevo a preguntar. Escucha, bueno, te quería agradecer por todo el apoyo que me brindaste. No fue nada. El buen Onur Sarihan comienza a practicar la humildad. Después de todo, no es tan malo. Tengo que reconocerlo. ¿Ya podemos irnos, Lale? Claro. Onur. Sí, dime. Dime, ¿estás molesto? No. No es cierto. Solo quiero saber qué es lo que sucede. ¿Qué ocurre? También me lo prohíbes, Lale. Dije que no me acercaría y no puedo hacer gestos. ¿Qué más? Dime. No te enfades. Mira, solo quise hablar. Decirte qué es lo que pensaba. No te enfades. Esto es una tontería. Eh, está bien, ya lo hablamos y lo resolvimos. Ya no habrá dramas a partir de hoy. No puedo decirte nada serio, ¿no es así? Sí, está bien, Onur. Ahora me doy cuenta. Mejor ya no te diré nada. Me ha quedado claro. Está bien. Y sigues insistiendo. Ahora me callas. Entendido. No lo hice. Erol. Hijo, ¿estás bien? Intento estarlo. No te preocupes. Mantente tranquilo. Obtendremos resultados de todos esos esfuerzos y sacrificios. Y tendremos todo el dinero de su herencia. Mamá, eso no va a pasar. Onur y Pelinsu terminaron. ¿Qué significa? Que mi primo siente algo por Lale. Sé que ahora necesitamos algo más grande para lograr separarlos. Exactamente. Claro, es cierto. Hijo, es verdad. Mira los ojos de tu mamá fijamente. Hoy te juro que tu mamá verá cómo lo resolverá. Ojalá. Confío en ti más que nadie. Ahora que buscas, Betul, qué maldad estás tramando a escondidas. No planeo nada malo, Zadie. Por el bien de ustedes, mi familia querida, tengo planes importantes y programas para el futuro. Cariño, como sabes, tenemos más responsabilidades. Nuestro hijo al fin será padre. Ah, quiero que por fin lo logres entender. Quiero ese milagro. Sí sé de qué hablas. Pero no puedo involucrarme en esas cosas por las que estás peleando, amor. ¿Qué vamos a hacer, Zadie? ¿Qué haremos? Nos comportaremos según las circunstancias. No bajaremos la cabeza ante el destino. Zadie, ¿estás con nosotros o no? Está bien. Bueno, no te enfades. Estoy con ustedes, claro. Está bien. Entonces, ahora nosotros tenemos que armar una estrategia perfecta. Zadie, deja el teléfono. Miren, tenemos enemigos. ¿Quién? Piénsenlo. Dense prisa. Honor. Cierto. Bravo. Lale. Lale. Esta es la abuela Ismet. Por desgracia. Bien. Díganme quiénes son nuestros aliados. ¿Quiénes son? Erol, ¿quién es? Pelinsu. Bravo. Zepnem. Idéntica. Ah, aún hay alguien más que nos ayudará desde afuera. ¿Quién es? Cúrtulos. Timador. Gildiz. Es mi tía. Bravo. Que todos te tengan miedo, Betún. Gracias, mi amor. Voy a ver a Zepnem de inmediato, ¿de acuerdo? Pelinsu y Zepnem. Honor y Lale, por otro lado. Gran pelea. Ah, huevo y tomate contra salero y pimiento. Deja de decir tonterías. Hablamos de algo serio. Buen día, querida familia. Buen día, linda. Ay, me muero de hambre. Miren, mi esposa se comió la cabeza de mi primo, Nur. ¿Qué? Ahí va Lale. ¿Qué es lo que acabo de decir? ¿De qué acabamos de hablar? Díganme. ¿Qué sucede? Nada, cariño. Es un chiste familiar. Está bien, escuchen. Ya me voy. Tengo muchos pendientes. Por favor, no te quedes en casa a divertirte. Termina tu desayuno y ve directo al trabajo. ¿Está bien? ¿Ya no puedo comer nada? Está bien. Mamá, ¿quieres que te acompañe? No, mi amor, no. Voy a muchos sitios y te podrían doler mucho los pies. Hasta luego. Deseenme suerte. Buena suerte. Cuídate. ¿En dónde está Nilufer? ¿Nergis? Pregunté dónde está Nilufer y no me respondes. Estás ausente. No lo sé, mamá. Ay. Mamá. Cariño. Ay, hablé con los de la mudanza. Me dijeron que pudiera hacerla la próxima semana. No será tan rápido. Tienes muchos muebles, cariño. Considéralo. Conociendo a tu esposo, tal vez venda todo en la casa. Sin que lo puedas notar. Dile que encuentre hospedaje. Que desaloje el lugar. Ay, tienes razón, mamá. Ya voy. ¿Qué pasa, Nunu? ¿Nunu? ¿Nunu? Kurtuluz, decidí vaciar nuestra casa. Solo te estoy avisando. ¿Lo dices en serio? ¿Qué pasa, Nunu? Kurtuluz, te llamé para avisarte. Ahora puedes hacer lo que quieras con tu vida. No me importa, ¿entiendes? Quédate donde quieras. Que me quede a dormir donde quiera. No lo hagas, Nunu. Anda, ya cuelga. Pero, Nunu, mira. ¿Me colgó? ¿Qué te dijo? ¿Qué va a decir? No quiere que lo haga. ¿Qué opinan? ¿Qué podríamos esperar? Pero hiciste bien, hija, si no habría vendido todos los muebles de esa casa. Tienes razón, como siempre. Te habla la experiencia. Ojalá no supiera tanto de eso, pero ¿qué puedo hacer? Ahora perdí a mi Nunu. Perdí a mi hija también. Mi casa también la perdí. ¿Para qué vivo ya? Debería morirme en este momento. Además, ni siquiera tengo una buena personalidad. Estoy seguro que tengo algo mal en mis genes. Tampoco tengo padres. Crecí en las calles. Y otra cosa pude haber aprendido además de robar, pero debí aprender la lección. Porque nunca aprendo de las cosas. Tienes que dejar que algo de conocimiento entre. Tengo que aprender. Juro que voy a romper esta cabeza. ¡Curtulus, ma! ¡Curtulus, no! ¿Qué estás haciendo? Vas a lastimarte seriamente. ¿Qué está pasando? No voy a lastimarme. Mi cabeza es fuerte y no me pasará nada. Tranquilo. No hablo de eso. ¿Sabes cuál es el precio de este coche que estás golpeando tan fuerte? Nada más porque sí. Usted se refiere al coche. Me entiendo. Patrón, voy a renunciar ahora. Ya no necesito este trabajo ni un día más. ¿Y cómo piensas sobrevivir ahora? Tranquilo, cálmate un poco. No lo necesitaré porque me voy a suicidar, así que ya no me importa. ¿Qué estás diciendo? No vuelvas a repetir que te vas a suicidar. Calma, solamente estás deprimido. ¡Curtulus, aquí! Pon atención, pon atención. No mueras. Te lo pido yo. Escucha, cálmate. Si tienes un problema, yo puedo ayudarte a resolverlo. Por favor, dame las llaves. Yo manejo hoy. Ay, no, de ninguna manera. Yo manejo, Errol. Escucha lo que te digo. ¿Voy a dejarte manejar el día que deseas morir? ¿Crees que mi vida vale tan poco? Por favor, dame. Si le preocupa su vida, entonces... ¿Estás bien? No, no. ¿A dónde me dirijo, Curtulus? Errol, dirígete, por favor, a la compañía. Fuiste demasiado lejos, ¿no crees? Debe ser la tristeza. ¿Por qué este tipo de cosas siempre me pasan a mí? ¿Por qué? ¿Por qué? Ahora tú y yo vamos a hablar. Bien, Curtulus, platícame ahora. ¿Por qué razón estás así? Quiero saberlo todo. Mi querida no me pidió el divorcio. Si se divorcia, ya no tendré razón para tenerlo. Puedo correrlo. No, oh, no. No podré obtener más información de él si se divorcia. No se puede divorciar. Oye, escúchame, no te debes divorciar. No tienes que hacer eso, Curtulus. ¿Es acaso el matrimonio una cosa muy fácil de obtener? ¿Para que termine así? Escucha, tienes que lograr hacer las paces con Ilfer. Janunu me dijo que no tengo otra opción. Me dejó en la calle. No será tan fácil hacer las paces. No podré sobrevivir. ¿Crees que es fácil vivir en la calle? La otra noche dormí en el parque y me dejaron en ropa interior. ¡Me robaron hasta los zapatos! Los zapatos no son importantes, Curtulus, pero ¿tus pantalones? Creo que deberías ir a mi casa esta noche. ¿En serio? Entonces llegaré esta noche para instalarme. ¿Instalarte? No. ¿Cómo vas a instalarte? Mi madre no lo permitirá. No será así. No seas tonto. Pero dijiste que fuera. Dije que fueras. Yo no dije nada de quedarte a vivir. Ah, no, 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 no. Cierto, no dijo eso. ¿Sabes una cosa? Tú eres un increíble jefe para mí. Llegaré a tu casa esta noche para instalarme. Esto será increíble. Mamá, ¿y si le organizamos una fiesta de despedida de soltera a mi hermana esta noche? Justo como lo hacen en las películas. Será genial. Hagámosle una hija. Muy bien. Contrataremos bailarines y todo. ¿Bailarines? Ah, ¿pero qué dices? Ni se te ocurra. Solo estaba bromeando. No le escuches, mamá. Loca. Pero si hagamos una mamá, podrías preparar una deliciosa botana, ¿eh? Estaremos juntas. Será divertido. Qué bonito. Está bien, lo haré. Pero no le digan a mi hermana que sea una sorpresa. Está bien, muy bien. Pero no inviten a mucha gente porque no hay mucho tiempo. Ay, oigan. A la Lele cae bien feliz. A ella la podemos invitar. Está bien, pero poca gente. ¿De acuerdo? ¿O no dará tiempo? No te preocupes por eso, mamá. Hasta luego, Samet. Buen día, señorita. No puede ser. De una vez marcó su distancia y su actitud fue más que obvia. Qué tonto. No había habido alguien que se acercara tanto a Nur Sarijan hasta ahora. Eres la única. Así es. Tú vas a rogarme que te bese. Tú vas a pedírmelo pronto. Sé que así será. Ya lo verás. Hora de irnos, Samet. De acuerdo. Bienvenida, cariño. La otra también, la otra. O serás viuda. Ah, cierto, no me acordaba. Ay, como si estuviera casada. Ya, está bien. Solo bromeaba. Cuéntanos qué fue lo que sucedió hoy. Escuchen. Tengo buenas noticias, madre. Eh, buenas noticias. ¿Qué pasó, hija? Eh, me llamó el doctor Honor y... Mira, se ve muy bonita cuando se ríe. Así se parece mucho a un conejo bebé. Eh. Quieren contratarnos por un año. ¿Qué tal? ¡Ay! ¡Qué buena suerte! ¡Qué buena suerte! Ay, qué gran noticia. ¡Ay, increíble! Eh, esa fue una buena noticia. Pero ahora tengo que ir a comprar unas cosas para algo. ¡Ay, es muy importante! Ah. Sí, pero es muy temprano, madre. Creí que celebraríamos. Hermana, ¿y qué pasó? ¿Pudiste hablar con Honor? Cuéntanos, me estoy muriendo de curiosidad. Le dije todo. ¿Y? Le dije... Que no le permitiría que se comportara así otra vez. Le pregunté por qué lo hizo y le dije que me puso en una situación complicada. Te felicito, hermana. Todavía no lo puedo creer. Debiste preguntarle qué es lo que siente por ti, porque él tiene que admitirlo. Pero aún así, él dijo que... Me dijo que pensaba hablar conmigo, aceptó lo que le dije y me ofreció disculpas. ¿Qué más podría decir, Lale? Ay, aún así creo que fuiste muy dura con él, hermana. Llevé esto muy lejos, ¿no es verdad? Te dije... Se sentía muy avergonzado. Si te besó, creo que te debía una explicación. ¿Pensaría que no haría nada? Pues, ¿qué podía hacer? Debió decirme claramente lo que quería y ya. Ahí está bien. Ustedes tendrán mucho tiempo para hablar. Después de todo, se van a casar. Lo resolverán después de casados. Pero las cosas siempre cambian cuando hablamos demasiado. Ay, Belenzo. ¿Qué sucedió? Lo siento mucho. Vine aquí tan pronto, me enteré de lo que pasó. Yo lo siento mucho. ¿Cómo te sientes? ¿Qué es lo que Honor te ha hecho ahora? Supongo que estás mejor. Estoy bien. Betul, ¿cómo fue que te enteraste de todo lo que sucedió? Es que me dijo a mí, me dijo Jilis. Ella estaba devastada por todo lo que había ocurrido. Yo no pude evitar notarlo cuando la vi. Por supuesto que yo me sentí igual que ella. Claro, ella estaba muy molesta. Hablamos y dijo que arreglaría esto y que en cualquier momento le llamaría Honor a Pelinsu para pedirle las disculpas que merece. Más le vale. Por supuesto. Lo hará. Es lo más correcto. Claro, si Jilis lo maneja de la manera correcta. Pero no deberíamos quedarnos sentadas a esperar. Nosotras tenemos que hacer algo al respecto, Semnel. ¿Pero qué podemos hacer? Mira, no podemos simplemente aceptar que esto se termine, ¿cierto? Si él ahora está haciéndole este tipo de cosas a Pelinsu, ¿cómo podemos esperar que actúe una vez que esté casado y Lala esté siempre con él? Justo es eso lo que me preocupa. Claro, preocúpate. Así debe ser. Está bien como sea. No seamos negativas. Vayamos hasta el principio de todo, ¿de acuerdo? Siendo positivas. ¿Ocurrió algo entre tú y el cariño? Es decir, ¿ustedes discutieron cómo fue que llegó a ti y te dijo que quería terminar contigo? Cuéntamelo todo. Honor y yo no hemos peleado. De hecho, nada malo había pasado. Pero ese día, Lale y el Dr. Onur estaban comiendo y los vimos. Espera, repite eso. ¿Lale y el Dr. estaban comiendo? ¿Ese fue el problema? ¿Y por qué estaban juntos? No lo entiendo. Dice que son amigos desde la infancia, pero creo que el Dr. tiene sentimientos de amor por ella. Honor claro que se dio cuenta y cuando lo vio con Lale se puso celoso. Vaya, 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 vaya. Evento tras evento. Entonces el Dr. Onur siente algo por Lale, ¿cierto? Primero, iremos a ver al Dr. Onur, hablaremos con él y sembraremos algunas semillas de intriga y esperaremos a que crezca. No, lo siento, cariño. Creo que no es buena idea hacer esto más grande, Betul. Y además, Gildiz dijo que arreglaría este problema. Claro, claro. Ella lo va a poder manejar ahora. Zepnem, creo que no estás consciente de esto. Este fin de semana Onur se casará y yo no pienso que él planea divorciarse muy pronto. Y aunque él lo quisiese hacer, Lale no lo permitirá por ningún motivo. ¿Por qué no lo permitiría? Solo se casan por su acuerdo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué acuerdo? No, espera. ¿Entonces ellos hicieron que Lale se casara con él por la situación? Justo como lo había supuesto. Pero por favor, tú no digas que nosotras te dijimos, ¿sí? Por favor. Nunca. Será mejor que esto solo quede entre nosotras. Claro, no se preocupe. Nadie más se enterará de nada de esto. Será un secreto entre nosotras. Pero este secreto lo podemos arreglar entre nosotras, Zepnem. ¿Cómo lo harás? Ismet podría enterarse de esto por accidente. ¿Y después qué pasaría? ¿Ella tomaría el control total? Y claro, cancelaría la boda. ¿Les gusta la idea? No sé. Yildi sospecharía que nosotras lo hicimos. Porque nadie sabe de esto. Onur, Lale y nosotras nada más. De hecho, la familia de Lale no sabe nada al respecto. ¿La familia de Lale no sabe nada? Y esa es otra ventaja que tenemos nosotras. Hay tantas ideas dando vueltas en mi cabeza que no puedo decirlas ahora. Tenemos que hacer algo al respecto. Espera. ¿Puedo hacer eso o puedo hacer esto? ¿O debería hacer eso? Probablemente aquello. No lo sé. Ay, no sé qué es lo que deberíamos hacer ahora. Un momento. Ya tengo nuestro plan. Claro que lo tengo. Elisu, lo primero que vas a hacer es ir a ver al doctor. Guay. Son nueve puntos. Bravo, cariño. Bravo. Bien. Pues yo sí sé jugar. Esperaría un mejor desempeño de tu parte. Ya sabes, decidiendo un poco más rápido. Mira, no me digas que piense más rápido porque me voy a presionar. Y de esa manera no lo podré hacer mejor. Sí, ya no voy a presionarte. Pero después de mucho tiempo escribes una palabra y escofté. ¿Sabes? Soy una mujer de casa y no hay nada que se llame de esa manera. No sé de qué cosas hablas. Claro, tienes razón, cariño. Hola, Mergis. ¿Cómo has estado? Bien, Feliz. ¿Y tú cómo estás? Bien, también. ¿Lale, cómo está? Bien, también. Estamos preparándole una sorpresa a Lale esta noche. Una despedida. Ah, ¿estás hablando de una despedida de soltera? Parece que te gusta la fiesta. Claro, estaba pensando en que podrías venir. Ay, claro que sí. Gracias por invitarme. Nos vemos en la noche. Iré lista para la fiesta. Muy bien, cariño. Te veo en la tarde. Nos vemos. Besos. ¿Quién era? Mergis, la hermana de Lale. Ah. Están organizando una despedida de soltera para ella y me invitaron. Obviamente les dije que asistiría. Muy bien, seguro te divertirás. Claro. ¿Sabes? Creo que Lale debería hacer algo así como despedida a Onur. Ah, ah. Él está ahora en el jardín. Sería algo genial. Claro. Ah, como es que a mí no se me ocurrió esa brillante idea. Pero bueno, hablaré con mi hermano. Se lo comentaré. Le diré que traiga a Onur más tarde para su sorpresa. Pero, papá, espera. Terminemos primero nuestro juego. Ah, sí, claro. Pondré una palabra. ¿Cuál debo poner? ¿Cuál? ¿Cuál? Pastel. ¿Por qué me haces esto a mí ahora? ¿De qué hablas? Está bien puesta. Hay una L, también una A y se forma pastel. Pero no es la palabra. La palabra queda perfecto. No es correcto lo que hiciste. ¿No te das cuenta que estoy embarazada? Ahora se me antojó uno y no hay en casa. También se me antojó uno. ¿Y si pedimos unos? Ay, sí, ¿a domicilio? Pero primero veamos si hay en casa. Está bien. Ya estoy lista. Vamos, Niloufer, acompáñame. Mamá, primero tengo que ir a casa a recoger algunas cosas para agulzar. ¿Vamos a cerrar? No cerraremos. Ah, entonces acompáñame a comprar túnergis. Tú puedes quedarte y esperar al florista. Viene en una hora, ¿de acuerdo? Te vemos en la casa, pero no vayas a llegar antes. Porque quizá haya clientes. ¿Una hora? ¿En serio? Eh, pero tampoco te tardes más de una hora, hija. Está bien. Nos vemos. Vámonos. Está bien. Adiós, Lale. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que esperarla una hora? Está bien. ¿Cómo estás, papá? Ah, hola. Haré para Onur una despedida de soltero esta noche. No llegues tarde. ¿Una despedida de soltero? ¿Pero qué dices? Te has superado a ti mismo esta vez con todo esto. ¿No estarás pensando en contratar a algunas bailarinas? No creo. Erol, no puede ser. Tú ya conoces a tu madre. No sería posible. Tengo a Felicia y es peor que mi madre. Ella se comería a una de las bailarinas. Está bien, está bien. Entonces, vamos a comer y tomar nada más. Eso ya. ¿Qué más podemos hacer? Sí, está bien, pero no creo que sea necesaria tanta planeación para algo para Onur, papá. Tú no eres su papá, solo eres su tío. Pero hazlo si quieres. Solo espero que seas bueno organizando. Llego después del trabajo. Ahora que lo pienso, no tengo más trabajo pendiente por hacer. Voy camino a casa. Te veo en un momento, ¿de acuerdo? Erol, quiero decir algo. Ya que me estaré quedando en tu casa, ¿podemos pasar a mi casa a recoger unas cosas? ¿Recoger algunas cosas, Kurtuluz? No haremos eso. Te dije que mi mamá no puede darse cuenta del plan. Ni siquiera te llevas bien con mi mamá, así que no pienses ni un momento en instalarte. No estoy diciendo eso. Yo solo quiero recoger algunas playeras y algo de ropa interior. Está bien, pasaremos, está bien. Ah, Erol, también te quiero pedir. Quiero pedirte algo más por todo lo que me ha estado pasando. Yo necesitaré un poco más de dinero para darle a mi esposa. Yo creo que podrías aumentar mi salario. ¿Tu salario aumentarlo? Está bien. Acordaremos la cantidad más adelante. De momento voy a darte un adelanto. Veamos cuánto es lo que tú te mereces. Así está bien, esto sirve por ahora. Y también, Erol, ¿podrías dejarme hasta la puerta de mi casa, ya que está haciendo calor y no quiero caminar? Claro, ¿voy por la avenida o prefieres algún atajo? Sí, yo creo que por la avenida estará bien. No seas tonto, Kurtuluz, ¡basta! Ahora yo soy tu chofer, esto ya está llegando muy lejos. ¡Suficiente! Te dejaré aquí, toma un taxi o algún autobús. Entonces me iré en taxi ahora, Erol. Si quieres, hazlo. Entonces, ya que me iré en taxi, ¿podrías adelantarme algo para poder pagarlo? No sé qué clase de cosas estoy pagando. Está bien, Kurtuluz, voy a darte para pagar el taxi, no te preocupes. Todo estará bien. Sabes que este dinero voy a entregarlo, por eso te pedí más. Ten, yo lo pago por ti. Está bien, ¿podrías dejarme de aquel lado? No sé si me puede estacionar. Creo, si puedes, en la orilla. Está bien. Muchas gracias. Cariño, no puedo esperarte aquí por siempre. Han pasado minutos y no has escrito nada. El juego ya casi termina. No me digas que ya estás por rendirte, porque ya casi ganaré. Espera. Voy a agregar mi palabra. Perdedor, ¿queda bien? Por supuesto. Ve, estoy cerca de ganarte. Pero yo iba a escribir eso. Pero yo iba a escribir eso. ¿Acaso somos niños? ¿Qué están haciendo? Hola, Feliz. Hola, bienvenida. Estamos jugando y le voy ganando. Muy bien hecho, bien. ¿Qué sucedió, Betul? Te ves muy feliz. Lo soy, Sadie, lo soy. Soy la más feliz en este momento. Bien, sé feliz. Así yo organizaré solo una fiesta de despedida de soltero para mi sobrino favorito. Ay, ay, no digas tonterías, Sadie. ¿De qué estás hablando ahora? No lo hagas. ¿Qué estás diciendo, cariño? Es buena idea. Y además, solo vamos a comer y a beber. Es una buena idea, Sadie. Lo hubieses dicho de esa manera. Lo dije de la misma manera la segunda vez. ¿Qué pensabas, Betul? Voy a empezar a organizar la cocina, ¿de acuerdo? Le diré a Sejer que prepare algunas cosas para ustedes. También unas bebidas. Será divertido. Muy bien pensado, Sadie. ¡Sejer! Creo que no sabe lo que dice. Creo que está un poco confundida. Eso creo. Es complicada. Es cierto. Es Eliseo. Es. 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 ¡Ay! Ay, Cthulhu, debería darte vergüenza. Me hiciste alejarme de mi casa. Deberías estar avergonzado por eso ahora. ¿Alguna vez lo pensaste? Niloufer. Tú tienes toda la razón. Te hice enojar demasiado. Ya basta. Ya basta, Cthulhu. Ya no quiero escuchar ni una palabra más. Entonces voy a empacar algunas cosas y me voy. Hazlo. Hazlo. ¡Suscríbete al canal! Faltan mis trajes. ¡Suscríbete al canal! Ya me voy, Niloufer. Muy bien. Que te vaya muy bien. Pero me voy para siempre. Yo ya te perdí. Perdí a nuestra hija. También perdí un hogar. Ya no tiene ningún sentido que me quede en esta casa. Estás hablando de tu vida, Cthulhu. Puedes hacer con ella lo que tú quieras. ¿Solo de mi vida? Hablas de una vida sin ti, Niloufer. No lo olvides. Olvidaba algo. Si me lo permites, me gustaría mucho ir a la boda de mi cuñada. Y luego yo me iré sin hacer un escándalo. Pero solo si tú quieres. De acuerdo, puedes ir. Gulzá te extraña. Yo también extraño mucho a Gulzá. ¿Puedo ir a verla hoy, Niloufer? No. Mejor ve mañana. Bien. Ah. Niloufer. No, Niloufer. Conserva por mí esta sortija. Voy a... dejarlo aquí. Conseguí un adelanto para ustedes. Tómalo, Niloufer. Quédate la mitad de eso. No, yo no necesito ese dinero en este momento. Voy a dejarlo también. Ya me voy, Niloufer. Nos vemos. Niloufer, ya me voy. Hasta luego. Ay, creo que hay algo mal con él. Tengo miedo de que se vaya a suicidar. Ay, dijo que no necesitaba el dinero. Ah, dijo que se iría para siempre, que no lo volvería a ver. ¿Va a suicidarse? No, él no va a suicidarse. Él no lo haría, ¿verdad? ¿Él lo haría? No lo haría, él no. Ay, no. ¿Qué haría yo si llega a suicidarse? ¿Qué voy a hacer? Puedo jurar que Nilou no sigue enamorada de mí. Sí, claro, yo sabía. Yo lo sabía. Ay, Gurdulus, no te atrevas a hacer algo con tu vida. Ay, Gurdulus, me vas a matar. No lo hagas. ¡Tatán! Delicioso. Observa mi mesa y dime qué es lo que piensas de ella en solo dos palabras ahora. Voy a decirte elegancia visual. Mil gracias, cariño. Erol, Erol, por favor, cariño, no dejes que mi esfuerzo se desaproveche, ¿de acuerdo, hijo? Abre bien los ojos y los oídos. Vas a tener que estar alerta siempre y tienes que hacer que Onur poco a poco a poco hable sobre su matrimonio. Onur no me va a decir nada, ni siquiera un poco. No es nada ingenuo. Sí, pero al menos lo tienes que intentar. ¡Ah! ¿Intentarlo? Muy bien. Me voy a dormir un poco. No sé qué fue lo que me hice. Creo que de pensar con maldad debí haberme cansado. Ay, sí, no vayas a morirte por actividad cerebral. Vete ya. ¡Eso! Buenas noches, Adi. Oh, qué linda mesa. ¿Mamá? Llamaré a nuestro músico tradicional favorito. Ay, ¿por qué música tradicional, papá? ¿No sabes que estamos en pleno siglo XX? Está bien, respeto a la música tradicional, lo juro, pero me voy a quedar dormido en la mesa. ¿Qué dices, hijo? Estas cosas solo pasan una vez en la vida. Vamos a cantar y divertirnos. ¿Qué hay de malo con eso? Tienes razón, papá. Vamos a disfrutar, a divertirnos. Será una buena noche. Sí, lo será. Mi mamá se esforzó mucho. ¡Ay! Miren esa mesa tan linda. Tío, ¿cómo estás? Hola, sobrino. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, hijo? Muy bien, también. Bien, bien. Bienvenido, Zabit. Hermano. ¡Primo! Me da mucho gusto que hayas hecho esto por un... ¿Cómo estás? Mira qué hermoso estás. Siéntate conmigo de este lado. Ven, siéntate aquí. Bienvenido, Zabit. Estoy muy sorprendido, tío. No me esperaba nada de esto. Muchas gracias. No me agradezcas, sobrino. Buen provecho. Buen provecho. Tengo mucha. Adelante. Esto es una delicia. Mi mamá se esforzó mucho. ¡El pastel ya está aquí! ¡Tototó! ¡Qué! ¡Qué! ¡Qué noche se está la pongando! ¡Bravo! ¡La prenderé otra vez! ¡Ay! No era necesario un pastel. Gracias. ¿Cómo que no? Se siguen apagando. ¿Ya está listo? No, por favor. No llores, hija. Compré el pastel para que sonreras, no para que lloraras. Por favor, no lo hagas. Si sigues haciendo esto, no voy a tener el valor de irme de la casa. Te distancias de tu familia cuando te casas. Eso es de lo más normal. Pero tener un esposo es increíble también. Y más cuando están solos. Ya sabes lo que digo. ¡Qué cara! Date prisa, hermana. Las velas ya se están derritiendo. Sí, pero nada de deseos. ¿Está bien? Oye, tía. ¡De prisa! ¿Verdad que yo las voy a soplar? Sí, claro. Vamos a hacerlo juntas. Anda. ¡Uno, dos, tres! Bien hecho. Vamos a tomarnos una fotografía. ¡Lale! Espera. ¡Oh, Phyllis! Casi me golpeas. No era necesario. ¿Por qué te molestas? Anda, ábrelo. ¿Qué le regalaste? Ropa interior provocativa. Iré a comer algunos bocadillos para que todas ustedes puedan hablar libremente sin ningún problema. Ay, eso no es necesario, Songul. No hay problema. No tenemos nada de qué hablar. Lo estamos pasando bien. Además, usted es joven. Gracias, cariño. Pronto ustedes también tendrán mi edad. Ya lo sé. Yo quisiera verme igual de bien como usted, pero voy a tener gemelos, así que... Eso es genial. Así te mantendrán corriendo detrás de ellos todo el tiempo sin que puedas atraparlos. Ay, así será. Y verás que lo harán apenas empiecen a caminar. Siempre estarás haciendo ejercicio gracias a ellos. Ya lo había pensado. Y no voy a correr tras ellos. Estoy haciendo un plan a futuro. Y voy a tener tres niñenos. Mi suegra, mi suegro y Erol también va a estar. Así que ellos son los que van a correr. Y si eso no es suficiente, nosotras te podemos ayudar también. ¿En serio? Eso es un excelente. Sí. Vamos a comer. Ay, qué lindo día me organizaron. Muchas gracias por lo que hicieron. Ay, basta. Solo hicimos lo que pudimos, hermana. Nada de eso. ¿Qué más pudieron haber hecho, Energiz? Pero ella es modesta. Dice que no hicimos nada, pero trabajamos como locas. Hicimos un buen trabajo. Un muy buen trabajo. Muy buen trabajo. No seas modesta, hija, o no te reconocerán. Muchacho, como una persona que ha estado casada por mucho tiempo, te quiero dar un consejo de acuerdo a mi experiencia. Lo agradezco. Uno tiene que aprovechar todo consejo que se le pueda dar, ¿verdad? Sí, hijo. Escucha, es importante. Número uno, no te cases. Cierto, totalmente cierto. Te casas y tu vida termina. Cierto, nuestras vidas se terminaron. Hace tiempo, solíamos divertirnos todos los días. Íbamos al cine y también al teatro. Íbamos al gimnasio y yo tenía marcado el abdomen. Sí, sí. Luego nos casamos con sus madres y parece que nos atraparon en casa. Han pasado los años y ya estamos grandes, así que ahora nos ruegan por que nosotros salgamos. Oye, papá, quiero preguntar algo. Dime, ¿qué más? ¿Qué sucedió para que terminaran actuando de esa manera? Cuando te casas ya no quieren que veas a tus amigos ni que hagas nada con ellos, solo quieren que estés en casa. Ya, ya no tenemos ninguno de nuestros viejos amigos. Porque se ponen celosas, esa es la verdad. Muy bien, papá, estamos teniendo una bonita conversación en esta despedida de soltero. Pero tío, papá, te lo pide tu hijo, por favor. Onur se quiere casar y hay que motivarlo. Ya hablaremos de esto cuando quiera divorciarse. ¿Por qué dices eso, hijo? ¿Por qué mencionas el divorcio? Lo hicimos. Además, van a tener un hijo. Eso está prohibido. ¿Te pusiste emocional? ¿La conversación te puso así? No, yo estaba pensando en mi tío y mi padre. En aquellos tiempos donde no consideraban el divorcio, en que tenían que conservar a su mujer y lidiar con cualquier problema. Si me explico, se mantenían juntos siempre, sin importar ningún problema. Es algo para apreciar. Vaya, felicidades, tío. ¿Papá? Así es, hijo. Acabas de hacerme esta tarde con ese lindo discurso. Vaya, eso fue muy conmovedor, primo, te lo juro. Desearía poder decirle lo mismo a mi papá, pero yo no quiero ser como él ni estar bajo la autoridad de una mujer. Yo quiero mi libertad. Vaya, yo quiero vivir mi vida. Lo haría si Filiz no te comiera antes. ¿Por qué dices eso, primo? Ustedes se ven bien juntos, ¿o no, tío? No digas tonterías. ¿Hablas en serio? No repitas eso. Samed, ¿tú no tienes nada que agregar? Di lo que piensas. Nada, señor. Sadi, tienes razón. ¿Cómo es posible? ¿Acaso tú no tienes novia? De hecho, acaba de terminar con su novia. Es por eso que no quiere decir nada al respecto. ¿En serio? Felicidades, amigo. Terminar con ella fue la mejor decisión. No son indispensables para nosotros, así que no te preocupes mucho. De hecho, no fue fácil, se enojó. Eso no es nada, amigo, ¿sabes? De hecho, tuviste mucha suerte. Ay, Lale. Lale, ¿qué estarán haciendo nuestros hombres? Supongo que platicando. La verdad, no lo sé. ¿Y si le hablaron a una de esas bailarinas exóticas? ¿Y si en ese momento le está bailando a nuestros hombres? ¿Bailándoles? ¿Bailándoles? De ninguna manera. No, no lo creo. Mi mamá está ahí y jamás permitiría algo así. Ay, no creo, cariño. Deben estar cenando y platicando en el jardín, ¿no crees? Bueno, entretener a un hombre a veces es más complicado que eso. ¿Qué? Más divertido. Más divertido. No creo. Él no puede jugar conmigo. Le voy a llamar. No puedo esperar. Le llamaré. Eh, pues yo también tengo curiosidad. Haré videollamada. No hagan ruido. Filiz me está llamando. Voy a contestarle. Mi curiosa esposa no puede dejarme. Hola, mi linda princesa. Erol. ¿Dónde estás? ¿En dónde voy a estar? Pues en casa. ¿Qué no ves? Observa. No la veo. ¿Me la puedes mostrar? Mira, amor, ve, mira. ¿Ves? Papá, el novio, el padrino y mi tío. Está bien, muy bien. Ya estaba preocupada. Diviértete, amor. Pero no te portes mal. Te observo. Ah, tranquila. Ya me conoces. Chicas, todo bien. Pasa ya. Hola. ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Erol no está? Están afuera haciendo una despedida de soltero, Aunur. ¿En serio? ¿Mi cuñado está en esta casa? Sí, por supuesto que sí. Erol dejó lista tu habitación, Kurtuluz. Eh, pero espera. Sube todo esto. Iré al jardín. Iré a saludar y a celebrar con mis amigos. ¿Subo yo sola todo esto? Ajá. Ay, no lo puedo creer. Sí, por esa razón dejé a mi esposo. Feliz acaba de pedirme el informe. Ella me dijo que estaban preocupadas por nosotros. Ah, ¿la le dijo eso también? Sí, claro. Por favor, el control está empezando. Lo advertí. Yo te lo advertí. Tu libertad se acaba desde este momento. Claro. Recuérdalo. Regla uno. Muy buenas noches. Aprovecho. Oh, bienvenido. Toma asiento. Por ahí hay una silla. Iré por ella. ¿Por qué? Ay, no, por favor. Erol, anda, mueve tu silla. Por supuesto. Bienvenido, Kurtuluz. Gracias, gracias. ¿Cómo estás, cuñado? Muy bien, cuñado. ¿Y tú cómo estás? Nada mal, lidiando con el trabajo de todos los días. Ah, mi otro cuñado también está aquí. No lo había visto. ¿Cómo que tu otro cuñado? ¿Acaso dije cuñado? Quise decir hermano. Pero accidentalmente le dije cuñado como a ti antes. Así fue, señor Onur. Nos llamamos hermanos en la compañía. Somos buenos amigos. ¿Quisiste decir hermano o no es así? Por supuesto, hermano. Iba a decir eso y accidentalmente me equivoqué. Entiendo. Hablaremos de esto más tarde tú y yo. ¿Y tú? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Estás viviendo en esta casa? Ah, estoy a punto de hacerlo. ¿De qué hablamos, Kurtuluz? Eso no fue lo que acordamos. ¿No lo recuerdas? Ah. Lo que pasa es que Erol me dijo que iba a haber una despedida de soltero para ti y que no podía perdérmela. Y no me pude negar a esa invitación. Entiendo. Como sea, gracias por asistir. Bienvenido. Buen provecho. Muchas gracias. Salud. Bienvenido, cuñado. Muchas gracias, cuñado. ¿Y qué han hecho? ¿Se han divertido? Fue una buena idea lo de la música en vivo. Yo solía tocar antes, pero hace tiempo que lo dejé. Kurtuluz, no tomes tan rápido. Ya lo conoces, primo. Creo que ese era tu vaso, Erol. Iré a traer un vaso para mí a la cocina. ¿Vas a tomar en dos vasos? Mejor trae uno para mí. Tú toma en ese, por favor. Está bien. Iré a traer un vaso para ti, entonces. ¿Ya sabe en dónde? Lamentablemente, ya conoce las habitaciones. Es una tragedia. No es para tanto. Que suene la música. No exagere. Papá. Nunu. ¿Dónde está Kurtuluz? ¿Dónde estás? ¿Por qué no me contestas el teléfono ahora? ¿No te contesta? Lale, ¿dónde está el baño? Necesito ir ahora. Ven. Yo te acompaño, Phyllis. Ven. Anda. Por acá. Lale. No sé por qué Kurtuluz no me contesta el teléfono. Tranquila. Quizás se durmió, ¿no crees? ¿Cómo puedo estar tranquila? Lo vi esta tarde y no se veía nada bien. Parece que tenía en mente quitarse la vida. No puedo dejar de pensar en eso. No sé qué haré si se suicida. Hermana, ¿te estás preocupando por algo que no es real? Por favor, ya basta. ¿Eso piensas, hermana? Lale, ¿y si él te hace daño esta noche? Creo que también tendré que hacerlo después. ¿Y por qué un adulto se haría daño a sí mismo? Tienes razón. Tranquilízate. Contesta. Contesta. ¿Es cierto que estabas preocupada por mí? Así es. Oigan, esperen, tengo que grabar este increíble momento. 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 ¡Bravo, bravo! Cuñado, déjame abrazarte porque no sabía que tenías tanto talento. Eso fue muy conmovedor. Nada de eso. Yo solamente estaba cantando. Modesto, modesto, basta. El video quedó bien. Señor Onur, le voy a enviar este video porque tal vez se lo quiera enviar a alguien más. Genial. Yo quiero decirte que no digas tonterías. Está bien, está bien. Solo espero que no esté mal que yo me preocupe por ti. De hecho, me alegra que lo hagas. ¿Qué es lo que estás viendo, hermana? ¿Quién es? Déjame ver. Oh, ese es mi cuñado. ¿Y te está cantando la canción de corazón? Creo que lo hace muy bien. Ese hombre está enamorado. Nadie que vea ese video lo podría negar. Lale, creo que ese video es mucho más que un mensaje, ¿eh? ¿Eso piensas? Eso parece. Solo míralo. Ay, chicas, vengan a ver el video que le mandaron a mi hermana. Vengan, siéntate, energías. No es mi cuñado. No lo vi. Sí, es él. Miren dónde estabas, Kurtuluz. Entonces, él se encuentra bien. No tengo nada de qué preocuparme. Lo ves, te lo dije, hermana. Ay, qué bonito que te haya mandado ese video. Es muy romántico. Tienes mucha suerte. No es nada fácil encontrar a un hombre como él, ya sabes. No creo que haya pensado en hacer algo así para Pelinsu. Si ella lo hubiera, se moriría de la envidia. Probablemente ella enloquecería. Pienso que tienes mucha suerte, hermana. El mío solo sigue comiendo como servo. Y el mío está perdido. Y el mío hubiera cantado la canción con la letra mal. Hermano. Dime. Tu café ya se enfrió. No te preocupes. Dime, lo tomaré mañana temprano. Se desmayaron. Se desmayaron. A ver, esperen, esperen, esperen. Escucha, quiero decir algo con toda honestidad. Te juro que no encontrarás una mujer como Lale. Así que te voy a pedir que por favor no la defraudes. Sí. Mira, no te preocupes por eso, cuñado. Te juro que la cuidaré como a nadie. ¿Por qué no me crees? No es que no te crea, pero simplemente quería hacerte una advertencia. Pero no solamente Lale es linda. Dergis es estupenda. Y Nunu. Mi linda Nunu. Mi Nunu es perfecta. Mi Nunu es la persona perfecta. Pero me corrió de la casa. Cuñado, está bien. Está bien, no pasa nada. Tranquilo. Ya basta, Kurtuluz. Por favor, no conviertas este día tan maravilloso en un horrible drama de tu triste vida. No, no. Yo puedo entenderlo por completo. Amigo, te comprendo mejor que nadie. Es mi vida entera. Te juro que esa mujer es mi vida entera. Mi corazón no puede latir sin ella. Amo tanto a mi Nunu. No puedo ser feliz si no estoy con ella. Créeme que mi vida no tiene sentido sin un Nunu está en ella. Escuchen, esto es verdad. Les juro que yo daría mi propia vida por ella. Daría lo que fuera por poder estar con ella. Oye, déjame decirte algo. Mira, te entiendo. Estamos todos juntos compartiendo en la misma mesa. Si entiendes, además viniste a mi fiesta de despedida de soltero y estoy muy agradecido por que lo hicieras. Mira, voy a hacerte una promesa en este momento. Bueno, ¿estás escuchándome? Sí, te escucho, te escucho. Está bien. Voy a hacer que hagas las paces con Nilufer. ¿Está bien? Erol se encuentra ahí y Zamed está aquí. Aquí estamos. Todos ellos son testigos de mi promesa. ¿Lo dices de verdad? Sí, por supuesto. No sabes cuánto te lo agradecería, Onur. Porque si no logras contentarnos, no sé qué es lo que voy a hacer. No te preocupes, cuñado. Si te digo que lo voy a hacer, es porque lo voy a hacer. Sí, está bien, está bien, Onur. ¿Por qué les juro que me puedo quitar la vida? ¡Me la podría quitar ahora mismo! Ay, Kurtuluz, por favor no arruines la noche con tus exhibiciones personales. Mira, cuñado, eso es lo que tú dices. ¿Pero qué tal si no puedes? Mejor ahora mismo me quito la vida. Pero, cuñado, por favor, tranquilízate. Ya te dije que lo voy a hacer, ¿sí? Te juro que me voy a aventar. ¡Me voy a suicidar en esta piscina! ¡No puede ser! No se preocupen. Estoy bien. Solo voy a nadar un poco. ¿Pero qué le pasa? ¡Se está ahogando! ¡Se está ahogando! ¡Casi me ahogo! Está vivo. ¿Estás bien? Sí, sí, estoy bien. Quería hacer algo. ¿Qué? Me aguanté la respiración para ver qué sucedía en el agua. Sé que dije que me iba a quitar la vida. Pero es difícil hacerlo cuando no puedes respirar. No sabía que suicidarse es muy difícil. Pensé que aguantándome la respiración mucho tiempo me suicidaría. Pensé que no sabías nadar. No es eso, viejo. Es que no puedo nadar con zapatos. Escribió que estaba lleno de felicidad. Estaba cantando una canción. Me la estaba cantando mientras me veía los ojos. Creo que tu papá nos ama a los dos, hijo. Digo, a ti obviamente te ama. Pero no estaba segura de que me amara. Creo que esta noche me aseguré de eso. Puedo decir que sí me quiere. Así es. Estoy completamente segura. No. No puedes confiar en él. Así que no estés tan segura, Lale. Así que mejor deja de pensar así. No te ilusiones. El diario de mi bebé. Nos vemos muy felices. Cuéntame qué fue lo que pensaste cuando sabías que ibas a tener un bebé. Dije que te amaría con todas mis fuerzas y te cuidaría mucho. Y solo espero que llegue el momento de poder tenerte entre mis brazos. Hijo mío. No te preocupes. Tu papá te amará mucho. Incluso en este instante, tu papá te ama con todas sus fuerzas. Y solamente está esperando el momento para tenerte entre sus brazos y darte amor. Por supuesto. Igual que tu madre. Madre, dime, ¿cómo te propuso matrimonio mi papá? Querido hijo, él me hizo firmar un acuerdo pronunciado. Fue muy romántico. No, detente, no escribas nada más. Detente. No lo escribas. Pero, Lale, sabes que tuvimos que hacerlo. ¿Cómo le pidió matrimonio a mi papá a mi mamá? No, esta página no se puede quedar vacía. Claro que no. Buen día. Buen día. Este paquete es para Lale y en el mes. Eh, no está aquí. Soy su madre. ¿Lo puedo recibir? De acuerdo, claro. Únicamente necesito su firma, señora. Ay, qué lindo. Ay, pero ¿qué será, señor? Tengo curiosidad por saber qué es lo que trae. Ay, muchas gracias. ¿Qué podrá ser? Aquí está mi firma. Se lo agradezco. Buen día. Igualmente. ¿Eso qué es? Ábrelo, porque esto es tuyo, linda. Hiciste lo que yo, pero no pude adivinar qué trae adentro. Ay, ¿qué es lo que será? Ay, ¿qué es? Ay, querida. Buen día. Buenos días. ¿Esto qué es? Ay, querida. Tienes que estar lista a las siete. Iré por ti, Onur. Ay, pero qué romántico. Ese hombre es una maravilla. La verdad, me encantan las atenciones que tiene con mi hija. Él sí sabe su trabajo. Sabe muy bien cómo hablarle a las mujeres, cariño. Te dará una sorpresa. Te lo apuesto. Seguramente, porque este vestido tiene mucha clase. Ah. No creo. Seguramente hay una junta de negocios o algo parecido esta noche, y por eso me envió un vestido tan costoso. Sí. Lo único que estás haciendo es arruinar la sorpresa del pobre hombre. Bravo, Lale. Vamos, anda. Tienes que probártelo, hermana. Tenemos que ver cómo se va a maquillar. Sí, por supuesto. Y además, ¿qué zapatos se va a poner? Ah, los zapatos. No lo puedo creer, Lale. Este hombre pensó hasta en el último detalle. Todo lo tiene calculado. Qué elegantes. Están tan hermosos. Muy elegantes. Pero estoy cansada para eso. Así que será mejor que le llame y que le comente que estoy cansada y que no podré ir con él. ¿Estás loca? Claro. Querida Lale, escúchame, hija. Si no quieres que te golpe con esto y te rompa tu enorme cabeza, entonces vas a ir con ese hombre. ¿Qué es lo que te sucede? ¿Cómo dices que no vas a ir? Vas a hacerlo. No tienes opción. O si no, te golpearé. Hermana, mira, por favor, no hagas esto. Ese hombre te envió un regalo. Se molestó con todo. Por favor, tienes que ir. Queremos saber cuál es la sorpresa. Sí, hermana, tienes que ir. Sí. O si no, ya no vas a comer. Ay, no comeré. No vas a comer. Si no vas, no comes. Está bien, está bien. Pero no me dejes sin alimento. Bueno, está bien. Déjame poner esto. Hay que comenzar a comer. Vamos. Para que después te arregles, hija. Eres excelente conmigo, Leo. No puedo pensar en un día más especial que su boda. Y quiero que sea la mejor. Cuánto te lo agradezco. Me encanta este diseño. Es el mejor de todos. Se ve muy bien. Qué bueno que le guste. Escúchame, Leo. Quiero pedirte un favor. Lo escucho. Mira, necesito un smoking para esta noche. Es para algo especial. El momento ha llegado. Disculpa. Es algo que he tenido guardado. Me refiero a que tengo el smoking perfecto para usted, señor. Leo, eres genial. Chinos, buen día. ¿Me puedes preparar un café sin azúcar? ¿Que no encontraste un sobrenombre más creativo? ¿Ah? Que por favor no me digas, Chinos. Mi nombre es Eger, ¿entendido? Sí, está bien, entiendo. Disculpa, pero apresúrate con mi café. Sí, estoy en eso. ¡Eger! ¿Por qué todavía no está listo el desayuno? ¡Ay! ¡Ay! ¿Eso qué es? ¡Ay! ¿Y esa ropa? Ay, pero, ¿qué está haciendo aquí? Estaba dormido. ¿Así que te quedaste a dormir en mi casa? Ajá. También estoy viviendo aquí. Discúlpame. Dime, Eger, ¿qué sucede? Por favor, dime qué sucede. ¿A qué te refieres con que vives aquí? Yo solo escuché ruido. ¿Eh? Dime quién te dijo que podías dormir en esta casa. Erol me dijo. ¡Erol! ¡Erol! ¡Ah! ¡Buenos días, madre! ¡Explícame! Esto no está bien, Erol. Nada de buenos días, porque este es el peor día de mi vida, Erol. Explícame, por favor, ¿por qué dejaste que Kurtulú se quedara en la casa, cariño? ¡Ay, madre! ¿Qué podía ser? Se había quedado en la calle. Era como un pequeño gato triste, completamente abandonado. No lo iba a dejar afuera. ¡Claro! Lo hubieras dejado en la calle. No le iba a pasar nada. Escúchame. Hijo. Hijo, dime. ¿Acaso estás enfermo o qué te sucede? ¿Por qué? ¿Por qué? En vez de ser inteligente, te comportas de ese modo, hijo. Cuando eras un niño, no eras así. Porque no recuerdo que hayas traído un solo gato a la casa. Eras un niño sin piedad alguna. Tú no tenías sentimientos, mi amor. Sí. Y ahora, hijo, no entiendo por qué traes a Kurtulú a nuestra casa. La luna. ¿La luna? Así es. La luna, sí, por supuesto. Es por eso que tú estás comportándote de este modo. Según el horóscopo, la luna está cambiando. Es la única explicación. Madre, no estoy haciendo esto porque estoy siendo piadoso. En verdad, mantengo a este hombre a mi lado por puro interés. ¡Ay, qué alivio! Por poco hoy me muero. ¡Ay, qué alivio! ¿Eso pensabas? ¡Ay, me asustaste! Por un momento pensé que te estabas convirtiendo en humano, cariño. ¿En serio? ¿Eso creíste? ¡Ay, está bien! Tú me conoces. Por cierto, no pude dormir por la emoción. ¿Qué pasó, hijo? ¿Qué pasó? ¿Tienes alguna noticia? Ninguna. Como sea. En fin, escúchame, hijo, porque ya hice planes grandiosos. Sí, es la primera vez que te veo tan emocionada. Mírame, para quedarnos con la herencia, solamente falta un día. Es lo único que te diré. ¿Entonces es lo único? Es lo único. ¡Excelente trabajo! Yildiz, ¿ya pudiste hablar con Onur? Se fue de la casa muy temprano, porque sabe que quiero hablar con él. No importa. Hablaremos después de la boda, cariño. Fikret, tenemos que hacer lo imposible. Tenemos que convencer a nuestro hijo de que vuelva con Pelinzu. Además, Ebne me amenazó, ¿lo sabías? Lo peor de todo es que si tu madre sabe sobre el acuerdo, te aseguro, será nuestro fin, Fikret. Estamos arruinados. Tranquila, cariño. Por favor, tienes que calmarte. No te preocupes. Y Sebne no tomará el riesgo de estar en malos términos. Ojalá, Fikret. Ojalá. Te juro que me va a dar un ataque de nervios, Fikret. Ya no puedo soportarlo. Tranquilízate, Gildiz, y cálmate. Adelante. Buen día. Buen día. ¿Usted se acuerda de mí? Mi nombre es Pelinzu. Sí. Toma asiento. Escuche, doctora Onur, tengo que decirle algo muy importante. Es acerca de Lale. Bueno, la escucho. Mire, yo soy la exprometida de Onur. Creo que ya lo sabe. Así es. Lale me lo comentó, que usted es su exprometida, pero su relación todavía continúa, ¿no es verdad? Así es. Sí. Y por lo que tengo entendido, usted y Lale tienen una gran relación. Por eso usted sabe de la situación. Sí. Lale y yo somos buenos amigos, al igual que ella es mi paciente. Bueno, entonces llegué al lugar preciso. Y bueno, ¿qué me quería decir? Mire, si yo le digo estas cosas a Lale, es posible que me malentienda. Pero ya que usted es alguien cercano a ella, estoy segura que es alguien que puede entender. Onur, digamos que es una persona bastante egoísta. Es ambicioso y es avaro. Ah, este matrimonio es para su conveniencia. Y si Lale comienza a tener sentimientos hacia él, se lastimará mucho. Lale es buena amiga mía, pero no entiendo por qué me está diciendo todo esto. Para que haga algo, adviértala. Le digo que Onur solamente jugara con ella. Le aseguro que si Lale comienza a sentir cosas por él, entonces va a sufrir. Una cosa, ¿a usted por qué le preocupa tanto? Porque es una mujer embarazada. Y creo que es buena persona. Solamente quería advertirle. En fin, ya le quité demasiado tiempo. Bueno, agradezco su atención. Muchas gracias por escucharme. Cuídese. Igualmente. Claro que está enamorado. Ahora va a estar con ella con mayor felicidad. No gires mucho, tranquila. ¡Ay, qué belleza! ¡Diez puntos! Ay, ese vestido está hermoso, madre. Así es. Hermana, infórmanos sobre todo, ¿de acuerdo? Oigan, ¿y qué hora es? ¿Ahora qué pasó? ¿No tienen reloj? Espérenme. Ay, son siete con cinco. Al menos lo hice esperar. Y te pido de favor que no olvides saludarme a mi yerno. Descuide. No te vayas a caer. Te ves hermosa. Te lo agradezco. Entra, por favor. Por favor, cuídense. Anda, deseale suerte. Ay, que sean felices. Diviértanse y cuida a mi hija. Cuídense mucho. Que sean felices. Bien. Ay, bueno, vamos a entrar. ¡Nunu! ¡Nunu, no, 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 no! ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Por qué viniste sin llamar? Eh, ayer me estuviste llamando, mi Nunu. Me extrañaste, ¿no es así? No te llame porque te extraña. Gulza quería hablarte. Ah, Gulza seguramente no podía estar sin mí. También extraño, Nunu. ¿Podrías traerla aquí afuera para que la vea? Está bien, voy por ella. ¡Gulza! ¿Qué tal ha estado, señora? ¿Cómo se encuentran los niños? Ellos se encuentran bien. Cuánto me alegro. Madre, oye, Kurtuluz está aquí. Gulza, ve, tu papá quiere verte. Está bien, ya voy. No entiendo por qué continúa viniendo sin avisar. ¿Quieres que hable con el amor? No, madre, no es necesario. Solo vino a ver a Gulza. Está bien. Anda, ve a saludar a tu padre. Hasta luego, abuela. Hola, papá. Perdóname por haberte hecho molestar. Ay, mi vida hermosa. No te preocupes. Vas a ir a la boda, ¿verdad? Por supuesto que sí, bonita. Además, vas a bailar conmigo, ¿no es así, hermosa? Me voy a poner un hermoso vestido como mi tía. Entonces me pondré una corbata, mi vida. Sí. Sí, linda. Anda, fue suficiente. Anda, luego nos vemos, Kurtuluz. Adiós. Creo que al parecer esto es el final. Ay, la verdad, estoy completamente sorprendida. Este yate es una maravilla. Me encanta. La comida que me gusta está en la mesa. Bueno, como es una noche especial, quería que fueran tus favoritos. Encontrarás desde el Ajmakun hasta Kunefe-El-Ale. Y todo está a su servicio, señora. Te lo agradezco. Bueno, ¿y qué te parece si empezamos a comer? Tengo hambre. Adelante. Es una delicia. Y estos rábanos. Pensé que los querrías. Por eso les dije que lo prepararan. También hay un poco de Ajmakun. Y el que más te gusta después de los nabos, aquí hay Kunefe. ¿Pero qué hay de ese platillo? ¿Quieres un poco? ¿Puedes enrollarlo? Enróllalo, por favor. Claro, como quieras. Ahora tú tienes que probarlo. Por favor, déjate de cosas finas y pruébalo. Anda, te va a encantar. Sí, lo hiciste. Bien, felicidades. ¿No estuvo mal? Está bueno. Buen provecho, honor. Anda, vamos. Yo sé que este platillo es de tus preferidos. Es verdad. Anda, come. Cuando me hiciste la invitación, pensé que iba a hacer una cita de negocios o algo parecido. Me equivoqué. Como ve, la cena fue organizada para usted, señorita Lale. Solamente tú y yo. Y nuestro hijo. Ahora que lo mencioné, bueno, preguntaré algo. ¿Hay alguna novedad en cuanto a su nombre? Dijiste que lo ibas a pensar, ¿recuerdas? Por eso me pregunto si tienes una idea o tienes uno que te guste. Bueno, ya lo estuve pensando y ya lo decidí. Ah, ¿en verdad? Pero antes déjame decirte algo. Por favor, la decisión que hayas tomado yo la respetaré, así que respetaré el nombre que elegiste. Pero estaría muy feliz si pudiéramos llegar a un acuerdo donde el nombre que elijamos nos guste a los dos. Eso es todo. Escucha, Onur. El nombre que yo haya escogido no tiene que causarte ningún problema. Ese será su nombre. Por supuesto, tienes razón. Es verdad. Y no importa cuál sea su nombre, lo amaremos sin importar nada. Pero, ¿qué tal si no esperamos más y me dices su nombre de una vez porque la verdad me muero de curiosidad? ¿Qué dices? ¿Cuál es la leanda? Emir. Bueno, no sé ni qué decir. La verdad es que... estoy muy contento. Ese nombre me encanta. Estoy un poco emocional. Escucha, creo que eres un estupendo papá, Onur, y quiero agradecerte. Y perdóname por lo que hice, por besarte. Es que... fue repentino. Creo que es porque estoy muy emocionado en este momento. Así que perdóname por darte ese beso, por favor. No te disculpes. Ay, no pasa nada. Yo no me refería a eso con lo que te dije hace un momento. No importa si me besaste. Entiendo. ¿Lale, quieres bailar? Vaya. ¿Sin música? ¿Le gustaría bailar esta pieza conmigo? No estoy. No. 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 Espero que estés divirtiéndote mucho, Lale. Estoy asombrada. Entonces, ¿me estás diciendo que estás impresionada por mí? Bueno, estoy hablando de esta noche por las cosas que has hecho hasta ahora. Estoy impresionada. Ajá. Me entiendo. ¿Nos sentamos? Está bien. Tienes frío, ¿cierto? Un poco. Tranquila. Onus Arihan siempre tiene una buena solución. Así es. ¿Es verdad? Aquí tienes, señorita. Te lo agradezco. No puedo creer lo guapo que se ve esta noche. Es tan amable, tan caballeroso. La comida, el baile, y está hablando lindo. Lale, contrólate. Mira, ¿te das cuenta el modo en que se te queda viendo? Lale, te aseguro que me rogarás porque te bese. ¿Cómo estás? Sí. ¿Mejor? Sí. La verdad, esta noche estuvo excelente. ¿Te ha gustado? Y mucho. ¿Perdón? Lale. ¿Aceptas casarte conmigo? Sí, sí. Sí. Lale, bolos. ¡Gracias! Lale, mira, la verdad me estoy conteniendo para no besarte en los labios. Porque te hice una promesa. Y creo que debería de cumplir la verdad. Está bien. Un hombre tiene que cumplir sus promesas. Solo estaba viendo a ver si es que lo lograbas. Y te felicito, Onur. Has cumplido tu promesa. ¡Bravo! Lo hice bien, ¿verdad? ¿Hacemos que este momento sea inmortal? Sí, por supuesto. ¿Qué es lo que vas a hacer? ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Cancha! Espérame. ¿La pasaste bien? Solo bien. La pasé de maravilla. Igual yo. Agradezco todo lo que hiciste. Ha sido una noche encantadora. Yo también la pasé estupendo, Lale. Todo salió excelente. Y sabes, mañana, a esta misma hora, tú y yo nos vamos a casar. Así es. Y bueno, será interesante, espero. La verdad es que estoy lleno de felicidad. Estoy muy emocionado. Yo también estoy emocionada. Entonces, te arreglarás en tu casa, ¿verdad? O puedes hacerlo en la nuestra. Bueno, entonces llegará a tu casa como a las doce. Está bien. Entonces te estaré esperando en casa. ¿Te parece? ¿Puedes esperar un minuto? El diario de mi bebé. ¿Quieres compartir esta hermosa noche con nuestro hijo? Y así ya no habrá ninguna página en blanco, ¿sí? Qué lindo, gracias. Que descanses. Y tú igual. No llegues tarde, Lale. Está bien. ¿Lale? Hermana. Ay, ay, ay. Ay, todo salió estupendo. Porque la verdad, esta es la primera vez que te veo tan contenta. Es cierto. Ay, es que fue una noche encantadora. Lale. ¿Y esa sortija? Ay, Lale. Padre, esta sortija debe costar una fortuna. ¿Tú qué sabes bien de estas cosas, cariño? ¿Como cuánto costará? Al menos costará como unas 3,000 liras. ¿En verdad? Nunca había visto una belleza como esta ni Lufer. Anda, anda, cuéntanos, hija. Sí, pero primero siéntense. Anda. Siempre hace lo mismo desde la primaria. Decía, siéntense, les voy a contar. Anda, mi vida. Bueno, primero la cena se realizó en un lujoso yate. Y justo cuando entramos ahí, la verdad, yo no lo podía creer. Estaba lleno de comida. Te juro que toda la comida que se me ha antojado hasta ahora estaba en esa mesa. ¿Es en serio, Lale? Así es. Después terminamos de cenar y entonces quería que bailáramos, pero le dije que no había música. ¿Y saben qué fue lo que hizo? ¿Qué? De pronto chasqueó los dedos y un violinista comenzó a tocar. Ay, eso no es cierto. No podía creerlo. Mi vida, te juro que no puedo creer que haya hecho una cosa así. ¿Es en serio? La verdad, no sé qué decirte. Es como un cuento de hadas. En fin, terminamos de cenar y entonces se puso de rodillas. Y me dijo, Lale, ¿aceptarías casarte conmigo? Y justo en el momento que yo acepté, chasqueó sus dedos y empezaron los fuegos artificiales. ¿Es en serio, hermana? Ay, la verdad, fue maravilloso. Yo me quedé completamente muda. Yo estoy atónita. Eso suena maravilloso. Y supongo que al final se besaron, ¿verdad, Lale? Madre, pero qué romántico. No seas tonta. No iba a besarlo solo porque me dio una sortija y porque me propuso matrimonio. Claro. Por supuesto. Mi hija no permitiría un beso, pero está embarazada. Oye. Bueno, como sea. Miren, ese hombre se ha ganado mi confianza. Elaboró todo un plan, incluso hasta pensó en el último detalle. Ese hombre se esforzó mucho por tener una noche especial. Te dije que está enamorado. Y ya se ganó mi cariño. Al principio estaba muy preocupada porque pensaba que no se iban a llevar bien, ya que ellos no se conocían. Pero ahora estoy segura de que este hombre hará completamente feliz a mi hija. Es la primera vez que te veo sonriendo. Ay, qué temor. Estoy tan contenta. No pensé que lo diría, pero me siento como nunca me había sentido. Muy ligera, como si flotara en el aire. Escúchame, hermana. Te puedes tomar fotos increíbles con la sortija puesta. Te enseñaré cómo. Mira, solo puedes hacer esto. Como que te duele la cabeza. O como que estás pensando. Linda. Ojalá que tu conocimiento vaya más allá de la teoría y lo practiques en tu propio deado muy pronto, cariño. Ay, sí, tómate fotos. No vayas a hacerlo, linda. Pero hace que mis cejas se vean muy gruesas. Ay, pero claro que no. Se me hace tarde. Se me hace tarde para la boda. Apenas son las siete en punto. No lo puedo creer. Estoy muy estresada. Debo respirar, tranquila, respira. Voy a descansar. Recuerdo que no estaba emocionada cuando Niloufer se iba a casar porque estaba molesta. Pero esta vez es diferente. Esta vez ni siquiera puedo respirar bien. Por favor, que todo salga excelente. Porque son una familia difícil. Pero voy a poder soportarlo. Por supuesto que voy a poder manejarlo. Está bien. Ah. Tú deberías estar ahí acompañándome en esa boda, Jildirim. ¿En dónde estás? ¿Qué habría pasado si estuvieras aquí? Dime, ¿quién podría con nosotros si estuviéramos juntos todavía? Y no solo lo digo por mí. ¿Qué hay de Lale? ¿Acaso tú crees que ella no te necesita? ¿Eh? Probablemente ella también necesita a su padre. Ahora se va a casar con una parte vacía. Y la verdad, cuando pienso en esto, no lo soporto. No lo soporto. Hola. Hija. Cariño mío. Mira, no te sientas así, madre. Por favor, quédate tranquila en cuanto a eso. Además, tu amor es suficiente para nosotras tres. Y estamos completamente agradecidas. Así que, por favor, ya no te sientas así. Mi querida madre. Cariño. Hija, te amo mucho. Ya, todo está bien. Ya, mi vida. No, no llores, linda. No llores, cariño. No podremos maquillarte. Y este día tienes que estar radiante, ¿comprendes? Así que ya no llores, mi vida. Yo tampoco tengo que llorar, porque ya sabes que me he hecho como una papa cuando comienzo a llorar. Ya no hay que llorar. Bueno, está bien. A desayunar. Una gran comida. Algo rico. Ya estamos bien. Estamos de buen ánimo. Vamos, andando. Anda. Ya. Pensé que nunca se casaría, señor Onur, pero hoy le vamos a hacer su corte especial. Sí, ni siquiera lo menciones, porque es la hora de la verdad. Está emocionado, ¿verdad? Se ve muy feliz. Bueno, si te soy sincero, antes estaba así, pero los nervios se han incrementado con los días. Algo pasa, las tijeras no cortan. ¿Cómo que no? No, no cortan. Adem, ¿me estás bromeando? La boda es en unas horas. Tampoco lo entiendo. ¿No están cortando? Entiendo. Ay, Adem Terzi, eres un hombre inteligente. ¿Ahora cortarán? Eso parece. Estarás listo enseguida. Tranquilo. Está bien, Adem. Estoy tranquilo. Estoy muy contento. Hola, buenos días. Hola, señor. Buenos días. Buenos días. Bienvenida. Buenos días. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Felicidades. Buenos días. Muchas gracias. Tienen unos invitados muy elegantes. Sí, gracias, señora. Ellos son de la oficina. Hola, buen día. Bienvenida. Bienvenida. Qué lindo vestido trae. Gracias por venir. Bienvenida. Muchas gracias por venir. Muchas gracias. Felicidades. Me encantó tu vestido, linda. Ay, mira, yo me llamo Zongul y aquí mi amiga se llama Zongul. Mucho gusto. Juntas somos Zongul y Zongul. Bienvenida. Adelante. Adelante, hermosa. Con permiso. Ay. Buen día para ser una bonita. Qué bello vestido. Estar en esta celebración tan importante. La unión que yo soy. Son una muy linda pareja. Estoy muy contento de ver que me hayan visto. Tu vestido está linda. Estoy muy feliz de estar en estos días. Vamos a ver. Lali. Te ves muy hermosa, Lali. Buen día. Si nos permite, les tomaremos unas fotografías. Buenos días. ¿Se pueden juntar, por favor? Buen día. Ya llegué. Buen día. Buen día. Gracias por ver el video A partir de este momento ya no podremos hacer nada Pero tampoco voy a permitir que tú seas feliz ni un solo día Ya terminamos, si gustan pueden regresar a sus habitaciones Iré por ustedes cuando la ceremonia esté por comenzar Está bien, gracias Señorita Lale, a su mamá le gustaría hablar con usted ¿Puede ir con ella? Está bien, ahora regreso Te lo agradezco No hay de qué No hay de qué Dime, ¿qué estás haciendo aquí? Es obvio que no vine aquí solo para felicitarte Hay algo muy importante que debemos discutir Lo siento, no tengo nada que hablar contigo Entonces hablaré y tú escuchas No te escucharé Te voy a decir solo una cosa No hay de qué No hay de qué Quería saber si está lista mi futura esposa. ¿A dónde se fue tu mamá? Si no me quieres decir nada antes de casarnos, entonces las cosas no funcionarán, Lale. Señor Onur, todo está listo para que comience la ceremonia. ¿Ya es hora? Está bien. ¿Ya es hora? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Escucha, Lale, creo que sí. Ay, viene, parece que hay de aquí mismo. Lale, ¿todo está en orden? ¿Algo te pasa? ¿Acaso tu mamá te hizo enojar? ¿Sucede algo malo? Todo bien. Ay, que sean felices. Ay, que sean felices. Queridos invitados, a nombre de las familias les doy la bienvenida al enlace matrimonial de los dos jóvenes aquí presentes. Voy a comenzar con la ceremonia. ¿Su nombre y apellido? La ley en el mes. Joven, ¿su nombre y apellido? Onur Sarihan, he recibido su solicitud en la que expresan su deseo de casarse. De acuerdo a nuestros registros, no existe ninguna anomalía para que se unan en matrimonio. Ahora les pediré que por favor respondan, frente a invitados y testigos, a la pregunta que a continuación les haré a cada uno de ustedes. Bien, la ley en el mes. ¿Aceptas a Onur Sarihan como tu esposo porque es tu único deseo y es tu voluntad? ¿Serás fiel en la salud y en la enfermedad y lo amarás y respetarás? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!